¡Suscríbete al canal! ¡Hola, buenas tardes! Hola, Donai no tiene cámara Sí, sí, estoy en ello Ufa, Donai está haciendo la cámara No, no, estaba haciendo la cámara, tío Estaba entrando al Discord que se me había olvidado ¿Y Leeward? ¿Leward sabía algo? Bueno, luego entrará Me había dicho que solamente podía hasta las 5 y media Sé que hay mucho hype por Leeward Pero bueno, en general hay muchos temas de los que tratar Una cosa que os quería preguntar antes de abrir Ahí está entrando Leeward ¡Hola! Estaba preparando el Croma, Leeward ¿Cómo estáis? ¡Hola, la people! Bienvenido, Leeward, primera vez para ti en este podcast El resto ya los conocéis Hola, hola Antes de empezar a hablar, voy a cambiar el orden De los temas, por cierto, vamos a empezar a hablar De Nationals porque Leeward se tiene que ir Imagino que a entrenar Quiero pensar que a entrenar Exacto ¿Sabes? Me voy al casino Espérate que nos estamos escuchando doble Espérate, por qué, por qué, por qué ¿Dónde tengo abierto el streaming? En alguna de las 17.000 pestañas que tengo Tengo abierto el streaming Al probar Ah, vale, vale Analizando los equipos de dos en dos De hecho, aquí tengo dos De los capitanes y entrenadores De estos dos equipos De Wizards y de Krim Pero si queréis que haga algo así Simplemente me decís Y... Me decís Y lo hago Pero se te oye doble Sí, sí, pero se me oye doble No sé por qué Yo soy el que no lo escucha doble A lo mejor es culpa de mí No, no, yo lo escucho doble No, no, yo lo escucho doble No, no, yo lo escucho A taray, a taray En directo, eh Ahora vamos a moliarnos En algún sitio tengo que tener puesto en directo Pero ¿dónde? Es la pregunta, el tío Pero ¿dónde? Es la pregunta ¿Qué estoy liando? De ver, aquí no ¿Y aquí? Tampoco ¿Dónde está, tío? Déme escucho doble Déme escucho doble Vosotros no os escucho doble Es el caso Tiene que ser de vuestro audio Entiendo, ¿no? De vuestro audio Ya, ya Ya Ves, yo domino el escucho doble O sea, no tengo el streaming abierto por ningún lado No, ya no estás doble Ya no estás doble Vale, vale, vale O sea, que eso es la taray ¿He sido yo el moderno? Sí 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 Bueno, sí Eh, eso pasa por no hacer pruebas de sonido En verdad, eh Ah, verdad Aquí eso pasa por no hacer pruebas de sonido Pero bueno, el caso es Eh, lo he dicho en la gente Me decís si Si queréis que hagamos programas especiales Antes de que lleguen Es a finales de la semana que viene Y si no los hacemos Volveré a invitar tanto a LeeWard Como a Tommy Para cuando Cuando les toque su programa Y eso Estad atentos y Y diciéndome Ahora, de hecho, si no hago un Straupol Pero bueno Temas del día de hoy Habría que hablar de esos fichajes De Doc Fosquito Y de Darky Pero, ya que tenemos aquí A dos de los equipos Que van a participar en las finales Pues que me cuenten un poco Los sensaciones de los equipos Antes de esa De esa final en Madrid Games Week Empezamos por LeeWard Casi el último en entrar LeeWard, como ves a tu equipo De cada de esas finales Y como vivisteis la clasificación Porque fue in extremis Eh, yo creo que todo el mundo Vivo como lo viví, ¿no? O sea, estaba ahí en el chat Ahí dándolo todo Muy contentos O sea, bueno Ahí hemos tenido nuestros desajustes Y demás Pero, oye Que al final Segundo año Que voy para allá Así que muy contento con eso Segundo año de más Y bueno Sensaciones del equipo ¿Cómo os veis? ¿Creéis que podéis dar la talla? ¿Queréis que podéis Incluso pasar de grupos? Primero Darle caña a Existence Y luego ya veremos O sea Primero nos estamos tentando en eso Y ya A partir de ahí todos andará Y esto es lo que sigue O sea, yo Yo lo único que puedo Yo siempre voy a acabar diciendo Sí, sí, sí Vamos a llegar aquí A ganar y tal O sea, lo único que puedo Pero ¿Vais a preparar Más en concreto El partido de Existence Que el resto del grupo? ¿O no? No, no Hay que prepararlos todos Porque, a ver Supongamos Que caemos Contra Existence Pues Probablemente la siguiente Sería Arctic Supongamos Entonces Pues habría Tener que preparar Arctic Y es pues el que siga Después de esos, ¿no? Que supongamos que sería Existence Eh, perdón Giants En ese caso Bueno Así que hay que tener Así que básicamente hay que tener Los tres Es un grupo complicado Tommy, tu caso Eh, como viviste en la clasificación Que sé Que habéis hecho muchas cuentas Que estabais ahí Que si entramos Que si no entramos Al final fue que sí Y eso Como lo vivisteis desde dentro Y como llegáis a los finales Yo lo sufro mucho La verdad El tema de las cuentas Yo lo hice cuentas No para hacerlas Cada semana Renovarlas ¿Sabes? Todas Pero A ver Yo Es verdad que cuando yo hice Nada más entrar Para hacer cuentas A ver Cuántos puntos O qué partidos hay que ganar Realmente en su momento Hice O sea, hasta batíamos Movistar Raiders Y queso Entonces en este caso Bueno, a queso A lo mejor se puede ganar A lo mejor Movistar Raiders A lo mejor era un poco más difícil Porque en ese momento No había tanto Tantas salidas De los comunitarios Etc Y Pero bueno Al final hace falta Hemos empatado con Movistar Raiders Y con que eso no hizo falta Conseguirlo en ningún punto Y bien, tranquilitos Ahora Ahora sigue trabajando Preparando Tenemos Bootcamp Está preparado Así que tenemos un par de O sea, 6 días ahí completitos Y ya está Tomás manos todo cerrado Preparado Incluso ya preparando O sea, nuestro objetivo Idea es intentar superar grupos Y ahora Donai Desde un punto de vista objetivo ¿Cómo viste estos dos equipos? Yo sobre todo lo que tengo que decir Es que he conseguido arreglar los problemas De hoy Ha sido lo más importante ¿Qué te pasaba? ¿Qué te pasaba? Que el micrófono Este micrófono Que estoy viendo aquí Estaba usándose A la voz de altavoz Que de mi A la beb de altavoz Que de mi Pero discar lo tengo puesto solo Para los cascos Así que no me daba cuenta Pero escuchándose todo también Por aquí A la mierda los finales A la mierda los finales Lo que impartas el micro Cuéntame, Donai ¿Cómo viste todos estos dos equipos? ¿Creías que se iban a clasificar estos dos? ¿Creías que no? A ver Desde un punto de vista objetivo Estaba claro que con el recorrido Que estaba consiguiendo tener Todo el equipo de Krim Era algo Ya no solamente Que ellos se merecían El poder entrar Sino que cada vez Era una realidad Más latente Y era un poco que también Se empezaba a ver Con ese equipo de Phishing Quizás sí que Estaba en una segunda vuelta Con algunos más problemas Y al final Terminaron entrando un poco Sin depender de De ellos mismos A diferencia del año pasado Que sí que dependiste de vosotros Así que este año Yo creo que es un club luso Un poquito más Por lo que En cuanto a la clasificación Yo creo que Ambos equipos Tanto Phishing como Wizards Tenían las mismas papeletas Para poder entrar Yo creo que el nivel Que estaban terminando de dar Todo uno de ellos Como se demostró en su partido Que acabó un empate Y Krim sí que lo veía Sobradamente entrando Lo que sí que es curioso Cuanto menos Es que Krim haya entrado Bueno El grupo en principio Esa es otra cosa Que os quería preguntar Ya que ha tocado El tema Donai Que se ríe Tomi ¿Era el grupo En el que queríais estar? ¿O preferíais el otro grupo? Por bote de consenso Fue ese grupo Hubo dudas Pero fue ese grupo ¿Creéis que podéis ganar Antes a Movistar Riders? Contando con que Los 3 de arriba Son intocables ¿Creéis que podéis ganar Antes a Movistar Riders Y Team Queso Que a Por ejemplo A Giants O a Existence? Eh... Sí Claro Yo digo Fierities Perdón En este caso Giants O sea, digo Da igual como estén jugando Da igual si X, A, B o C Pero con gente que tiene Mucho más Y mucho más Que te lo pueden Fastidiar Que un X6 Ay, perdón Un Queso O Riders Tengo que ver los fichajes Bueno ¿Quién me pasa con Riders? ¿De quién? Estos... Joder Ahora tienen a Foskito y a Darky, ¿no? A ver... Eh... Yo creo que serán Riders Pero por la sorpresa No sabemos cómo van a jugar Es verdad que con respecto a Ain Es verdad que tenemos... Bueno, estamos hablando ya de Darky y Foskito Pero bueno, yo sigo Con respecto a Ain Tenemos a un... Era un Yami Que también era muy bueno Y comparado con todos los jugadores Que han entrado ahora Tanto Darky como Foskito Pero es verdad que a lo mejor Con Jugger Que está un poco de capa caída Pues a lo mejor un fichar De este joven Pues sí que da un poco de tensión Pero a partir de ahí es... Falta esa experiencia cognitiva Eh... Experiencia en LAN Cómo va a actuar El poco tiempo de preparación Que a lo mejor tienen Etcétera, etcétera, etcétera Entonces es una especie de incógnita Que tengo miedo, ¿vale? De cara a prepararnos contra ellos Pero... Bueno, yo creo que Con un poco de control de mapa se hace Eh... De hecho estaba por ahí En el chat Darky O sea que... Te ha escuchado todo Eh... Ya te tiene con las... Con las ganas Te dice Darky de hecho Que haces bien en tener miedo Eh... Leeward, tú, tu grupo ¿Era el grupo que querías? Era el grupo que no? ¿Os veis con más opciones en este o en el otro? Eh... Es el que prefiero Hmm? Al fin y al cabo... Eh... Al fin y al cabo... Existence... No sé No... O sea, a pesar de que hayamos Perdido la primera vez La segunda vez empatamos Entonces yo para mí estoy... Estamos en modo ascendente contra ellos Y no sé Es como con un equipo que Medianamente entiendo Que entendemos todos Luego ya... Arctic A ver si no peleamos cool contra ellos otra vez Porque me voy a cagar en todo Y... Y... Y ya... Luego quedaría Giants Y a ver qué pasa Mmm... Pero... Más que estar en el mismo grupo que Heretics Pues no No me apetece estar contra Heretics Yo... Yo imagino que tendréis Estudiadísimo tanto A todos los tres de vuestro grupo Leeward Pero... De cara al otro grupo Os habéis metido ya también a miraros cosas Por si pasáis O estáis 100% focalizados en el grupo Y es vuestra calidad O sea... Ya tenemos todos los análisis hechos de todos Ok, ok O sea... Ya... Hay que estar preparado Que... Al final está apuntado para ganar, ¿no? Y si estás preparado Eso te va a preguntar ¿Cuál es el objetivo del equipo? ¿Cuál es el objetivo de Wizards? ¿Ganar? ¿Pasar de grupos? ¿Hacerlo bien? ¿Pasarlo bien? Si, no... GG, well played, ¿no? Entonces... No, no... No, hombre, para ganar, hombre Siempre para ganar Luego ya que llegues más bajo Pues es lo que hay Pero... A ver, que... Yo no me voy a desilusionar Ni me voy a ir abajo Ya llevo mucho tiempo en esto Como para que... ¿Sabes? Para que... Oye, Epos perdido Vaya bazofia Pues no, hombre Hay que... Lo das todo Y si no funciona Pues lo vuelves a probar Y pruebas otra cosa ¿Objetivo de Krim? Antes de pasar ya a tema Fosquito y demás No, esto ya dije Que la idea es pasar de grupo Creo que podemos A ver, solo Es un... Es un... O sea, es... Para mí lo mínimo Ya está O sea, John, si no paso, tío Con todo el trabajo que hemos realizado Bootcamp, análisis y tal Estaría un poco... Capacaída Yo quiero mi objetivo Es pasar de grupos Vale, vale, lo decía por eso Hemos tocado un poco el tema de Fosquito y Darky Vamos a hablar ya más en profundidad de ello Vamos a hablar ya de qué os parecen esos fichajes Comenzamos por Adonai Que era el que menos ha aportado por el tema de que estaban aquí hablando los dos equipos Adonai ¿Qué te parecen los dos fichajes? ¿Qué te parece la salida de Yami y de Juger? ¿Y qué crees que puede cambiar este equipo de Movistar Raiders con la entrada de estos dos nuevos jugadores? A ver, me da pena, por supuesto, por Yami y por Juger de que se vayan... Yo creo que está bien, ¿no? Al final es necesario que termine entrando gente nueva a la compañía Nueva que trae nivel suficiente Pues adelante, ¿no? Dar un buen papel Sobre todo yo tengo curiosidad por ver cómo funcionan Una vez que los pongas en LAN Porque obviamente en online están dando resultados Obviamente les estará lleno de lujo Y el nivel que tienen pues está ahí y va a continuar ahí La duda realmente es ¿Funcionará ese equipo realmente en LAN? ¿Funcionarán entrando un poco más? ¿No es su primera LAN si no estoy equivocado? Creo que ya estuvieron en algún LAN en otra Con la de Canarias, cuando eran Penguins Con Penguins, por eso, con Baza, ¿no? Así que a lo mejor eso les ayuda un poquito, ¿no? A estar algo más centrados de cara a la LAN Pero yo creo que es lo que más hay que tener en cuenta Si fuese de cara a un clasificatorio de LAN, sí que diría Uff, el equipo de Movistar Raiders asusta muchísimo Pero ahora mismo, como tal, no es que asuste, es lo que dice Tommy Pero otro punto a tener en cuenta Y eso, no sé si lo estáis valorando Es que el equipo de Movistar Raiders puede solucionar una de las papeletas Que tenía con los jugadores internacionales Es que era la falta de comunicación Al tener ahí a Fusquito y Dark Ya no van a tener que hablar en inglés O no comunicarse tanto en inglés Con lo cual, quizás van a tener incluso alguna oportunidad más De cara a esa LAN De, yo que sé, de funcionar De comunicarse mejor Tema de comunicación, Tommy, ¿tú cómo lo ves? A ver, el tema de comunicación, sí Voy a ser más fluida, pero a lo mejor el teamplay O sea, al fin y al cabo, cuando tú Juegas con una persona durante 6 meses En este caso puede ser Yami Pues sabes exactamente lo que hace Y te puedes apoyar en él Aunque sea la jugada X, ¿sabes? Una que siempre han repetido Con una sola persona Aquí en este caso Tienen que, no sé si suficientemente el tiempo que tienen Como para saber exactamente lo que hacen ¿Cómo juegan? ¿Qué decisión toma ese jugador? Depende de cada De cada ambiente O presión Y entonces a partir de ahí, sí La comunicación mejora Pero si el teamplay Aún lo tienen que realizar O mejorar Que no sé cómo está la situación Pues no sea tiempo suficiente ¿Tú crees, Leeward? Viéndolo desde un poquito Un punto más lejano Porque no te vas a tener que enfrentar a ellos ¿Qué crees? ¿Que gana más o que pierde más Este equipo de Movistar Raiders con los cambios? Hombre De daros para alguien con la experiencia que tiene Choi Y con saque detrás Manejando un poquito aquí a los chavales Yo no veo por qué no Y aparte, llevan jugando muchísimo tiempo juntos O sea, no es... No es solamente este tiempo que llevan fichados O sea, llevan siendo amigos, amiguis Y jugando juntos Yo creo que ya un año y pico Por lo menos, que yo sepa Entonces ya... Más son... Es muy distinto a las rankers, ¿no? De las screens, ¿no? Pero... Y de... Y sobre todo... Y sobre todo a la rank, ¿no? Eso es muy distinto Pero bueno Yo creo que... Yo creo que van a ir bastante bien O sea... Lo que más me... Lo que más creo que les ha jodido a Movistar Raiders Es la pérdida de Yami Pero bueno, se ve que Yami... Yo que sé cómo estaría Bueno, tampoco tenía muy bonito el Yami, ¿no? No, él ya estaba... Ya estaba a Yolo Ya estaba a su rollo O sea, hace montón ya Sí, las últimas jornadas ya has jugado como... Pues eso, como sin motivación Un punto que a lo mejor no tiene en cuenta la gente Que creo que es información que no se ha llegado a filtrar Es que el equipo de Movistar Raiders Lleva entrenando con estos dos jugadores Bastante más tiempo del que la gente puede pensar Porque esos fichajes ya estaban decididos desde hace tiempo atrás No solamente desde el anuncio O sea, que no son realmente dos semanas de entreno Ya llevaban entrenando con ellos algún tiempo más No sé exactamente decir en qué momento fue la fecha Si lo quieren decir la gente de Movistar Raiders Que están en chat que lo diga Pero más tiempo de dos semanas Que es lo que tendrían después del anuncio Estoy seguro de que han tenido entrenamiento Una cosa que no os he enseñado A la gente que está por ahí en el podcast Es cuáles son los enfrentamientos Que ya son públicos Y alguien quizás no se ha metido a la web a curiosear O no vio en el último programa Que va a haber en esas finales Primer enfrentamiento de cada grupo De grupo A y grupo B Recordemos que son grupos a formato GSL Con lo cual el equipo que pierda Tendrá una segunda oportunidad en ese loser bracket Doble eliminación si lo preferís La idea es que se van a enfrentar De este primer partido Los que ganen y los que pierdan Los que ganen se enfrentan en el partido de winners O de ganadores como pone ahí en la imagen Y el que gane ese partido de ganadores Ya se acaba directamente a las semifinales Y luego del partido de loses Tendrá que salir el rival Del que pierda el partido de ganadores Para darle la segunda plaza de esas semifinales Es un poco lío Pero bueno con imágenes y demás Seguramente seamos capaces de explicarlo mejor En ese programa que tendremos En Madrid Games Week El punto es que Primeros enfrentamientos será un partidazo Team Queso contra Movistar Raiders En principio Parece que se va a mantener A las 10 de la mañana Al menos es lo que nos pone en la web oficial De la liga Después Team Eretics contra Krim Aquí tengo que hacer un alto en el camino Para preguntarle a Tommy Te he preguntado por el grupo en general Pero como ves este primer partido Contra el rival más fuerte del grupo Tratamos dos equipos por igual Pero un Bo 1 os puede sorprender Y es un Bo 1 eso Así que ya veremos Iremos por el partido claramente Una oportunidad que no hay que desperdiciar Pero luego está el Bo 3 Que bueno ya veremos Pero están preparados todos por igual Y Adonai Le he preguntado a Tommy Por el crimen contra Team Eretics Que crees que va a pasar En el Team Queso contra Movistar Raiders Quien es favorito Son dos equipos Muy irregulares Y muy difíciles de analizar Yo creo que hay que tener en cuenta Sobre todo que Tanto ese primer partido que se juega Que se está viendo en la fase de grupos Como el partido que se jugará Entre los ganadores Que es el que decide Que primer equipo va a pasar A la semifinal Los dos son Bo 1 O sea que en ninguno de los dos Se está jugando un Best of 3 Yo creo que Estando el formato como está Y decidiéndose Quien va a pasar De esa primera fase de grupos O por lo menos Cuál es el primer equipo Que va a pasar de esa primera fase de grupos Mediante dos Bo 1 Es muy aleatorio En plan yo creo que puede pasar Cualquiera de los dos Quizás por la incertidumbre que trae Raiders Me llame más la atención Su equipo ahora mismo que eso Que quizás los últimos 10 Les hemos visto caídos Pero vamos Ya digo que siendo los dos Bo 1 Que puede pasar cualquiera Aún así tú tampoco Nos has dado tu opinión Sobre temas Raiders Yo me mojo poco eh En el podcast eh El podcast es en mi canal Pero yo me meto un poco fregados Yo creo que en ese partido Viendo la trayectoria de Team Queso Viendo que es un equipo muy irregular Creo que es en el partido 1 En el que vamos a saber Que Movistar Raiders vamos a tener De hecho aquí si Movistar Raiders Hace un mal papel Es probable que incluso Krim se los pueda llevar por delante Pero no sé Yo tengo una sensación Con Fosquito y con Darky Que creo No sé Es un feeling simplemente Creo que van a Creo que van a funcionar en esa LAN Y creo que van a estar En ese periodo todavía De los equipos de dulce Que acaban de hacer cambios Que todo funciona Que todo son risas Que pierdes una ronda Ah no pasa nada Lo fixamos en la siguiente tal Creo que van a llegar en ese momento Y creo que Haber hecho cambios Le va a venir a Movistar Raiders bien Eh También tanto en cuanto a Al talento que fichan Yo creo que en ese partido Apostaría por Movistar Raiders A día de hoy Luego ya sabemos que en redes Se dicen muchas cosas Pasan muchas cosas Y a lo mejor Cuando me pregunten Las predicciones Antes de Ese viernes día 4 de octubre A lo mejor cambio de idea Pero bueno También hay otro partido por ahí En el que Me va a mojar así de primeras Vodafone Giants Contra Artig Gaming Diría Que debería ganar Giants a Donai No va a ser sorpresa Eh A ver si Yo también No solo porque Giants Si no tienen Sino porque Sobre todo es una Lang Estoy viendo un poco más Sí, sí, sí Totalmente Además vienen de bootcamp Con lo cual el equipo va a venir fin y rodado Vamos a ver que es capaz de hacer también Artig en ese grupo Muy complicado Artig podría ser Rival Eh De De Leward El partido que abre para ellos es Existence contra Wizards Que ya nos hemos hablado un poco de ese duelo Pero ¿Creéis que sois capaces de dar la sorpresa a Existence? De hecho ya les empatasteis un partido con la famosa batería ¿Por qué no otra vez? Eh Yo creo que sí Nosotros hemos estado en rollo En un modo ascendente contra ellos Hemos empezado con un 7Q Y eso es la diferencia de los demás equipos que han ido de manera descendiente contra ellos En el términos de rondas a Rondas ganadas versus Existence Nosotros en cambio pues Hemos seguido consiguiendo puntos Si Si prestamos atención a estadísticas Pues teóricamente tendríamos que conseguir más puntos aún ¿No? Dándonos el win Así que Vete a saber Bueno Yo estoy Yo estoy motivado Por lo menos va a estar bien Si miramos estadísticas Wizards es mejor que Team Queso Le ha ganado ida y vuelta Eh Hay equipos que se nos da mejor simplemente Otros que no Se ha visto Se ha visto totalmente Nada más que eso Pero bueno también es verdad que Queso ahora ya Ha rodado un poco más A Allá con Reina Y demás y bueno Ahora Reina ya está empezando a Allá ha mostrado bastante nivel ahora en esta última ¿No? Se salió con Ace ahí Todo bonito Pero bueno Eh El punto que os voy a decir es que mucha gente decía Y estos horarios Eh No estoy lequeando nada No he entrado en la Deep Web Para robarle archivos a la gente de Ubisoft No Eso está en la web De la web oficial de hecho Lo puedo compartir en un momento que no es Que no está Bueno todo está Está de hecho en la En la misma portada Ahí tenéis el link de RainbowsXXPNationals.es Eh Con los horarios y demás de las finales Y si va a empezar a las 10 Sí un viernes por la mañana Es que se lo había ¿Para qué era? ¿Para qué era el IFEMA? A las 10 ¿A las 9 y media? A las 10 Sí Entrada VIP si no me equivoco Debería ser para las 9 y media La entrada normal a las 10 Y luego cometió un poquito de cola Es probable Es probable que la gente Que vaya a verlo al stage Se pierda un poco del programa Pero vamos Cero dramas Tenéis un poquito de Mira nos dice Syed Que 9 y media expositores 10 abre O sea que sí Pero 10 es el inicio del programa a las 10 ¿No? No El partido El primer partido a las 10 Lo pone bien Nada ya ya Pero que había un Un inicio del programa por ahí Pero ahora lo voy a buscar Eh No sé si en el horario está como inicio del programa No, no pone nada No sé si se habrá puesto en algún sitio Se habrá hecho público en Twitter y demás Pero vamos Que a las 10 Primer partido O sea que están de atentos Y si tenéis que hacer cola en IFEMA Pues bueno Os aconsejo ir pronto Si no os queréis perder nada del programa Eh Comprados pases Pases VIP chavales Eh Bueno pero viernes por la mañana ¿Viernes por la mañana? No creo porque hay más... De cola Si fuera más en verano igual sí Pero ahora Hay mucha gente que estude y demás Y que tiene que estar en clase Clases Has cambiado de taza al igual ¿Qué es la taza ahora? Eh Optimus Prank ¿Y qué era la taza con la que te entrevisté en la liga? ¿Qué era? De verdad Taza Era un bote tío Era un bote de putos pepinillos No me engañas Eso no es que... Va por él Va por él Vale vale Vamos a resolver aquí cosas Antes de que el Leeward se nos hagan ahí Qué sensación eh Ver la cámara del Leeward con el fondo movernos O sea la verdad que sí Yo me estoy mareando tío Te lo juro Tensión eh ¿Cuándo son los finales? Este fin de semana no es el siguiente Es un bote tío Es un bote Es un bote Es un bote de Mercadona Porque me estaba... ¿Sabes por qué? Porque es que yo tengo... No tengo la cosa para limpiar botellas de cristal ¿Sabes? En plan el... El aparatito Y como no lo he comprado Pues... Me molestaba no poder limpiar las botellas de cristal por dentro Así que... No sé si qué sé Lo he rehusado ¿De qué era el bote? A ver si estuve muy lejos Hengstenberg Fjord den Heimen Geistrott Una buena salchicha gorda ¿no? Me pillan más con el bote y puh Es un tazón verde Sí, sí, no La ha jodido, la ha jodido No, es un bote de pepinillos Eh... Del Lidl además Creo que es... La deep lore ¿sabes? Del bote de pepinillos El stream de Leeward C por cierto Leeward Aquí sí que tengo que hacer la promoción tío ¿Aquí me dejas? Sí, sí, aquí te dejo La Liga Pero... No soy majo tío, yo que sé Yo no lo hice en el canal de Drey No lo voy a tener en el tuyo hombre ¿Quién tiene... ¿Quién tiene unos efectos? ¡Oh, sí! ¿Qué pone en pequeño tío? ¿Qué es eso que pone ahí abajo? ¡Ah! Tus redes, tus redes Vale, vale, tus redes Claro tío O al menos yo la veo pequeña Ahí está Ahí está ¡Bum! Ya lo pone naranja referente ¿Sabes qué tienes? En naranja El statman de la Liga Tienes a tu mayor fan eh Total Sí, 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 sí Y absoluto A ver ¿Hemos visto el streaming alguna vez puesto por allí? Por lo que mira Llega a la oficina con tu streaming puesto tío Es un fan fiel y fan además de tus entrevistas O sea que... Hay que hacer cosas Yo siempre pienso de todas maneras que cuando uno hace entrevistas Y siendo un jugador Yo creo que todos debieran hacer más o menos lo mismo Porque al final Los jugadores tienen que sacar con el beneficio Al fin y al cabo de estas cosas de las promociones y demás Es algo que como que se ha mirado un poco así a... A malas Pero... Al final del día Tú termina la liga Y te quedas con lo mismo Yo es más por el... Por el pique entre tú y yo De hecho Había gente que ya nos llamaba Fabiana Interro De... A nivel nacional Que siempre estaban ahí como No, no me cueles la promo No sé qué Faltan los insultos ¿No? Estábamos... Mi espíritu animal es... Es Carlos tío Es Ocelote Claro Yo sabía yo que si tuvieras que quedar con alguien de G2 Iba a ser él Pero bueno, oye No hemos terminado de hablar todavía de esas finales Hemos visto ya los horarios Lo que sí que podéis tener claro es que Si vais a las finales vais a tener muchísimos partidos De hecho se ve en el horario Que tenemos Hasta... Bueno, el primer día Lo pongo El primer día tenemos Eh... Son... Cuatro mejores de uno Y dos mejores de tres Lo veis justo en el Versus Ponemos uno o tres Tenemos los... Cuatro partidos iniciales Y los dos partidos de losers Y luego para el día siguiente Tenemos ganadores de grupo A Ganadores de grupo B Y los dos de insiders O sea que el grupo B se cierran ya Esas fases de grupos Con otros... Dos mejores de uno Y dos mejores de tres Eh... Para que tengáis una regla Pneumotécnica fácil de recordar Si te juegas la eliminación En los grupos Esbo tres Si simplemente te estás jugando Avanzar o no avanzar Pues es Bo1 Lo veis aquí Partido inicial Hay todavía margen de error Bo1 Aquí hay margen de error Es Bo1 Tanto de desiders Como perdedores Son al mejor de tres Y ya para el domingo La semifinal uno Semifinal dos Y... Esa gran final A las tres de la tarde Aprox Ya sabemos que... Bo3 Eh... Bo5 Eh... Tommy Te hemos pillado ¿Cómo? No te has preparado bien la final No, no... Lo destaco Porque... Porque la han cambiado Antes el Bo5 Que era una traya interesante Y ahora Sumbo3 Fue eso Quiero destacarlo Para hablar del tema El primer día Se eliminan dos equipos La primera Adonai Que el primer día Se eliminan dos equipos Se quedan fuera Semifinal No sé No sé si lo habéis visto Pero no hay tanto separación Entre semifinales O sea, la segunda semifinal Digamos que son... Que llegan mejor de tres Una, dos, tres O sea, que tengan una hora de descanso Mientras que la semifinal primera Acaban y están relajados Pueden... Algo habrá... Algo habrá de descanso Seguro que habrá una pausa algo más larga O haremos una mesa más larga La gente que hace la liga Lo tiene claro Sabe que es necesario dar un poquito de descanso Obviamente No va a ser el descanso Que va a tener la primera semifinal Ni el descanso Que los jugadores desearían Que de hecho ya lo ponía Baroz por el chat Decía... Esbo3 Pero el de la última semia Apenas descansa para la final Ahí está Baroz Ahí está También una de las cosas Que es inevitable Y que no se puede hacer nada contra ello Es el hecho de que No puedes dar una ordenada a semifinales Por seeding O por criterio Tiene que ser aleatorio Es decir Unos juegan esta semifinal Y otros juegan otra Así que al final Lo tienes que hacer de alguna manera Y siempre van a ser Dos equipos perjudicados O dos posibles finalistas Los perjudicados Es algo que pasa en todos los eventos No se puede hacer nada contra ello Pero bueno Lo que va a estar interesante Son las semifinales Y esas de las losers Eso va a estar bien Esos botres Lo van a hacer bastante divertido Está bien Porque no se han resuelto los grupos Con todo a Bo1 Que si no me equivoco El año pasado fue así El año pasado en las finales Fueron los grupos todo a Bo1 O todo a Bo3 Todo a Bo1 Todo a Bo1 Todo a Bo1 Todo a Bo1 Y aquí Los partidos en los que se juegan más Van a acabar jugando a Bo3 Los equipos A priori Que no van a pasar de grupo Bueno Y si a priori Los equipos Los equipos que no van a pasar de grupo También van a jugar Bo3 En esta LAN Así que también van a crecer O sea que es algo importante Oye una duda Ahora que estaba viendo de hecho A Darky por el chat Tanto Wizards como Krim Habéis pensado en hacer cambios De cara a las finales O nos os ha pasado por la cabeza Empezamos con Tommy por ejemplo No Después de las finales Ya se hablan Pero no hay capacidad O sea no van a hacer cambios supongo No Nunca se ha hablado la verdad Ni me he planteado Como funciona bien el grupo por ahora Nosotros ya nos hemos salvado Vamos a ver lo que pasa Supongo que después de las finales Nos preguntaremos cambios Si será que no hay todo para delante Esta Y Wizards Pues no O sea no Da igual un poquito lo que pase El equipo El equipo es el equipo tío No se un Un Juanpa que se ha quedado por ahí Fuera de las finales Que ha hecho un buen papel En este Es muy bueno Es muy bueno Nosotros lo probamos en su momento Antes de coger a Jota Pero al final decidimos por Jota Pero Y yo siempre lo he dicho O sea Juanpa El Juanpa es muy bueno la verdad Pero Pero bueno Pero bueno Adonai cuando quieras ser coach Ya me llamas Entonces que la O Statman tío Y vosotros no sabéis Porque el año pasado Adonai Adonai era el capitán De Wild Gaming Que peleamos contra él Y nos pillamos en el hotel Y nos mostraba Él para fliparse ¿Sabes? Decía bueno no Yo tengo strats aquí O mogollón Y nosotros no lo queríamos Y de repente le saca Y saca libros Porque eran libros Estrategias que él tenía montadas O sea que hacerle caso Cuando dice cosas por el Twitter Adonai sabe Que Adonai sabe mucho Adonai es un jornalista de España No lo digo a broma Y además No has dicho toda la info Liguard Yo sé que hubo poach Yo sé que Le tiraste alguna fichita a Adonai Liguard yo lo sé Adonai Lo vi, lo vi, lo vi Adonai Bueno, puede ser Pero me acuerdo más de Elohim Y de... ¿Quién era el otro? Y de otro más Alex 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 ha tirado ficha en media comunidad El tío no está en la nacional porque no quiere Pero vamos Quismo Alex No está en la nacional porque no quiere Te lo digo de verdad O sea, Adonai era... Pues sí, Adonai estaba bien, ¿no? Pero que... Pero vamos, por destacar por fragueos y demás En los otros Creo que hay alguien en el chat Que no se ha entrado muy bien de cómo va esto Pone, Polo, deberías jugar con Movistar Eh... Me ha pasado ya más de una vez Se ha ido ya, ya, ya Se ha ido ya, ya Pero es que yo sí que la llevo Se han llegado ofertas, tío Me han llegado ofertas ¿Eh? Oye, hemos palmado una ruta Máximas De creador de contenido Me han llegado ofertas De jugador, pocas Pocas, pocas Eh... Alex, Polo, eso sí, claro, Alex Polo, sí Eh... Bueno, ¿y vas a firmar camisetas y eso ahora? ¿Ahora? ¿Ahora que vas a llegar? Porque ahora vas a tener fans y tal, ¿no? ¿Yo a qué? Claro, ahí en la... Ahora en la LAN, ahí en el evento ¡Alex, Polo! Claro, tío ¡Adiós, Polo! La gente que se confunda entre polos Me pedirá como un autógrafo Cuando ponga Alex Polo dirá ¿Qué? ¿Cómo? ¿No era el Polo este? ¿He dado el otro Polo? Bueno, ya es un poco lo que hay Eh... Leeward, ¿te tienes que ir o te quedas? Vamos a hablar de Poli ya, eh No, 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 me tengo que pirar ya Ya es... My time My time My time has come No, mira, toma Pam, pam Toma, chavales Pasad por el canal y todo eso Y... Darle mucho amor aquí al Polo Que se lo ha currado Porque lleva... Desde el año pasado Que llevas aquí... Currándote... Stream to stream Bueno, no es tanto en el stream Pero sí los... Los comentarios y demás Y... Al principio era... Nadie le quería, eh Al principio era malísimo O sea, no... Es que no es que nadie le quería Es que era malo con ansia Y ahora ya a mirarle O sea que... Que no sigo siendo malo Pero hay gente que me quiere Darle... Darle caña, chavales Gracias, Leeward, por pasarte Buenas tardes Pásalo bien Salud... Eh... Y una cosa... Bueno, la gente ya poniendo Ves podcast... Nega, si te quieres venir Eres bienvenido, eh Que ayer te he visto en la Pro League Eh... Una cosa que os quería preguntar Ahora aprovechando la marcha de League Wars Y que esto se queda un poco más frío Es... Eh... Que rellenéis este... Este Strapol Que es el que os decía De... Si queréis que analice A todos los equipos Que están implicados en esa... Madrid Games Week No que lo analice yo Sino que lo analicemos con más gente Que... Que se venga a donde ahí si quiere Que se vengan los equipos Que hablemos un poco en general Equipo a equipo Y que vayamos conociendo a todos los equipos De hecho hoy hemos tenido dos equipos Que... Cuando necesitas analizar ¿Qué es? Eh... No me refiero a coger test... Cogerlos en tres... En tres hijos de cada... O hablar un poco... Me refería a... Obviamente preparar en plan Cuáles han sido sus mejores mapas Tal... Enseñar un poco de estadística Sin más Sin que sea en plan Un leak O ahorrar... Trabajo analistas Y hablar con los equipos Con el capitán Con un capitán O con el entrenador De cada uno de ellos Y hablar tranquilamente aquí De esos equipos O sea que si queréis hacerlo No se como va la encuesta Acabo de pasar Pero bueno Sería eso hacer De hecho serían cuatro programas Especiales del sexto elegido Hablando de los ocho equipos De dos en dos Para esas finales Obviamente Tommy Serías uno de los invitados Como... Como entrenador De este equipo de Krim De acuerdo De acuerdo Me parece interesante Yo creo que sí eh Todo contenido de esto Analizarías a todos menos a Krim ¿no? Analizarías a todos menos a Krim ¿no? Analizarías a todos menos a Krim ¿no? No porque nos diría también todos Es verdad es que es como Un arma de todo de filo Es un arma de todo de filo en verdad eh Porque si te puedes analizar a Krim Yo no te creo Tommy que lo sepas Hombre por supuesto Pero lo demás es que no Es cierto es cierto Estaban por ahí Fosquito y Darky Si alguno de nosotros se quiere unir al podcast Para... Eh... Para aportar un poco acerca de su fichaje Estamos desde luego abiertos a... A hablar un ratillo con vosotros Y que nos contéis un poco Cómo os sentís de cada esas finales Ahí os dejo la invitación Si os queréis venir me... Me habláis por... Por privado de Twitter o por donde sea Y hacemos un... Un hueco rápido Eh... ¿Qué os parece si pasamos ya a hablar de Pro League? Porque hay... Hay temas por aquí De los que hablar Eh... Hay que tocar de hecho Lo que pasó ayer Eh... Hubo partidos interesantes Así que... Tengo que hablar de ello Eh... Creo que los dos visteis la Pro League Tommy me ha dicho que se vea algún partido Así más importante Pero sé que Adonai Sí que se vio todos Eh... Y el caso es que ayer Hubo Pro League de Europa Y de NA Comenzamos hablando si queréis Con la de... Con la de Europa Claro Y luego ya hablamos de lo de NA De lo de Sleven y demás Porque en Europa en general No fue un día con muchas sorpresas Al menos fue un poco todo lo esperado Salvo ese partido de Empire contra Penta Mmm... Por lo demás Eh... El primer partido del día Fue Giants contra Jifu Muchísima pelea de Jifu También tuvo sorpresas Lo que te iba a decir Que casi acaban empates Eh... No tanto quizás por el hecho de que... Mmm... Bueno... Estuvieran tan cerca de ganar Pero sí por el nivel, ¿no? O sea, me da un poco igual de marcador Si no me quedo más con... Con las sensaciones de... De ambos equipos De hecho, os lo pongo aquí en la pantalla La última jornada de esa Pro League Para que lo tengáis claro ¿Qué pasó exactamente? No, y hubo rondas también por parte de Jifu Que se les escaparon Que la llegan a cerrar bien Y yo creo que eso pueden... Pueden meter un empate por lo menos Contra Giants Vale, ese es el punto Empezamos con ese... Jifu Contra... Contra... Contra Giants Gaming Que no es Vodafone Giants en internacional Y de hecho Creo que era algo Que se negoció en el último momento Porque... Hubo... Hubo fallos de... De comunicación, ¿verdad? Adonai De hecho, en alguna vez Palmaron con algún gráfico Y salía el logo de Vodafone Giants Sí, sí, sí Justo te lo iba a decir En algún... En alguna presentación o algo Sí que se veía algún Vodafone por ahí puesto No sé si es que Les pasaron los dos por si acaso Para terminar de decirles ¿Cuál en el último momento? Oye, creo que por franquicia, ¿no? No sé, creo que a lo mejor No ponen Vodafone Supongo que por la franquicia Que tienen... O sea, a lo mejor Vodafone Antes está en España Y ya está Nos dice Vodafone Que solo está... Que suele estar en España Pero yo te... Te confirmo que no Porque mi novia vive en Escocia Está viviendo en Edimburgo ahora mismo Y allí Vodafone es de las telecom más grandes que hay Y Vodafone ha patrocinado por... ¡No! Pero, tío... Del contenido ¿Sabes? En plan... Pues te damos patrocinio Pero son temas en España Si quieres Europa, paga más Yo que sé, ¿eh? No sé... Claro, ese es a lo mejor el punto Que el aclaro solamente incluye a competiciones... Pero la duda es esa Porque Vodafone no querría también estar en Europa Si también tiene muchísimo peso en Europa Y sé que en Estados Unidos ya no A lo mejor tiene que pagar más Yo que sé A lo mejor Vodafone tiene que pagar más a Giants Para estar Yo que sé No tengo ni idea, ¿eh? No, pero qué curioso Eh... Vale, vale, vale Eh... A ver, hemos pasado de... De quedarnos aquí abandonados ¿Cómo? A tener a Naika y a Darki tocando la puerta Vamos a invitar a Darki Antes de meternos en... Más follón Antes de meternos en más... Eh... Más denso dentro de esta Pro League Voy a meter a Darki Y luego metemos a... A Naika Al final se va a alargar el podcast, tío Es que esto no... Aquí no... Aquí no hay manera de salir Mmm... Vale No meto la llamada, qué locura De podcast, tío Esto... Yo no estoy preparado para... Para tanto volando de realización De hecho, me han agradado tanto Fusquito como Darki Van los dos para dentro En cuanto se unan ¿Qué pasa, chavales? Oye... Los... Los fichajes, los nuevos ¿Tenéis cámara o no tenéis cámara? Yo sí, espérate Porque si no, tío... ¿Qué pasa? Ahí está Mira la luz Ahí ¿Es el de verdad? Sí, sí, soy yo No se han engañado Vale, los pongo ya en cámara Eh... Darki, no sé si está Fusquito también por ahí Darki, eh... Hemos hablado mucho de vosotros No hemos contado con vosotros No sabía si estabais o no Pensaba que estabais entrenando, de hecho Eh... Cuéntanos ¿Sensaciones después de tu fichaje por Movistar Riders? ¿Sensaciones? Pues directamente quedamos motivadísimos Tenemos el efecto sorpresa No tenéis ni idea de cómo jugamos ¿Vale? ¿Quién, nosotros? A la gente... Todos, todos Va a ser algo completamente nuevo Entramos para revolucionar el competitivo Y hacéis bien en tener miedo Ojo, pues clipa esto ya, eh Eh... ¿Desde cuándo? Podéis decir... ¡La moto, bájate la moto! Darki, por favor, bájate de la moto Que no estamos jugando, eh Bájate ¡Uf! ¡La moto siempre arranca, tío! ¡La moto siempre! Aquí es un buen momento para... Para hacer la broma de vender la moto Eh... Está... Está siempre alerta Pero, eh... Darki, ¿desde cuándo llevabais? ¿Podéis decirnos desde cuándo lleváis entrenando con el equipo? Porque hay esa duda, ¿no? Si lleváis esas dos semanas o más tiempo Yo estoy seguro de que es más A ver... Es un poquito más Pero no... No puedo decir nada más Vale, vale, vale No puedes Oye, Fosky, ¿para qué me agrega a Discord si no se va a meter a la llamada? Eh, 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 que yo estoy aquí, eh Ah, vale Digo, te kiqueo, eh Estoy aquí Lo único es que no sé por qué no escucha a Darki No entiendo por qué no escucha Darki Uf, le tendrás muteado de Discord, a lo mejor Algún día que tuvieras algún mal rollo El ranking no funcionó A ver si lo muteaste en el último partido con Penguins Espérate un momento Uf, yo que sé cómo se desmute alguien aquí Espérate Dale botón derecho encima de su cara Justo encima de su cara Ustia, ahí está, ahí está Lo tengo silenciado ¿Ves? Es que no sabía que lo tenía silenciado Eh, bueno, ya me ha contado un poco Darki y sus sensaciones Foskito, las tuyas Eh, estoy muy a gusto con el equipo Creo que... Vamos muy bien preparados a la LAN Y que... Vamos a ver la sorpresa Eh... ¿Os esperabais fichar por Movistar Riders justo antes de una LAN? ¿Esperabais que está fuera vuestra entrada al competitivo? Empezamos por Foskito A ver, yo... Tuve más de... De... De buena oferta O sea, tuve bastantes ¿Da nombres? No, yo no doy nombres Eh... Pero al final me decanté por... Por Riders Que fue la última que me llegó Pero fue el mejor proyecto que tuve O sea, que yo dije Buah, hasta aquí... Creo que podemos hacer algo grande Y desde ahí, pues, aquí estamos Eh... ¿Y tú, Darki? Eh... Si te llevo... Si te digo que llevo intentando competir con Choy de los 16 Cierta O sea, los 16 con Choy ¿Y por qué Choy en concreto? Es verdad Es la pregunta A ver... Eh... Hace un tiempo Yo puse un tweet Dejándome de las Rankeds Diciendo... Me cago en Dios Que no juega nadie Juego yo solo Q todo el rato Vale, pues me llegó Baroth Me dijo Oye, tío, vente conmigo Estaba Choy Choy me voy a jugar un arranque Y por ese entonces Iban a formar un equipo Que creo que se llamaba Garden Gnomes O algo así, no me acuerdo No hemos de jardín, ¿vale? Y... Y bueno, por voz no aparentaba los 16 Y yo me fui a la ducha Y cuando volví me dijo Choy Oye, tío, te voy a fichar Pero me ha dicho Baroth que tienes 16 Y yo me quedé con la cara en plan Pues muy bien, ¿no? Y... O sea, que te lo debía, ¿no? Y... Sí, bueno, un poquito... No... A ver... Bueno, un poco sí Un poco sí, pero... Esas palabras que me dijo Choy Por ejemplo, para mí Ha sido una motivación extra más Para seguir Pues Kitty y yo, por ejemplo No nos hemos rendido Pues Kitty y a mí nos han metido Nada de palos, vamos Nos han metido ilusiones Que flipas O sea, nosotros hemos seguido Jugando a Rankeds Hemos seguido currando No nos hemos rendido Y para que veáis que el trabajo Siempre funciona Ajá El fichaje Entiendo que es a largo plazo Que no vais a entrar a esa LAN Y ya está Y luego a disolver el equipo O sea, ficháis con esa intención, ¿no? Sí, fichamos con esa intención No es solamente para jugar a finales O sea, que parece más proyecto De cara también a la siguiente temporada De Spain Nationals Que está por confirmar Y de Challenger Y de Pro League Venís a por todas, eh Venís a por todas Vale, más cosas que os quería preguntar Es acerca de vuestro primer duro contra Team Queso ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo vais de preparados? Empezamos por Foskir otra vez, por ejemplo ¿Cómo vamos preparados? Bueno, yo creo que tenemos buena preparación Estamos entrenando muchas horas Y no sé Yo creo que vamos a ganar O sea, es lo que pienso yo Profundamente Pero... Nunca se sabe Nunca se sabe No te puedes... No te puedes confiar A mí me da miedo el tema LAN Porque nunca hemos jugado una LAN O sea, no sé cómo nos va a afectar el tema LAN Jugar delante de tanta gente y todas las cosas Pero... Yo creo que nos va a funcionar bien ¿No contáis la LAN que tuvisteis en Canarias Con Penguins como tal o...? No, no Yo no la cuento personalmente Porque no... Llamar ese LAN O sea, fue eso, fue eso No, no la cuento Además, un punto a tener en cuenta Es que mucha gente Os tiene como... Quizás... Sois demasiado críos O sois demasiado jóvenes para entrar Son cosas que he escuchado por la comunidad Yo al menos no lo pienso Creo que la madurez no tiene que ver con la edad Pero... ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Creéis que sois maduros suficientes para el competitivo? Esta vez te toca a ti de aquí Yo creo que el hecho de tener 18 años y que esté recién entrado Yo creo que no tiene nada que ver Cada persona es un mundo Cada mentalidad es un mundo Y si tú encima le mezclas que tienes 18 años y acabas de entrar en el competitivo ¿Tú sabes la motivación que tiene esa persona? ¿Tú sabes lo enchufada que va a ir esa persona? ¿Tú sabes la confianza que va a ir con esa persona? En este juego Aparte del 70% que es la información Si tú tienes la confianza Si tú tienes ese sentimiento por dentro que dices Voy a piquear y se le voy a pegar a él y a 3 más Tú vas a ganar sí o sí Siempre Si tienes la confianza vas a ganar sí o sí siempre Tío pero porque hablas también Que bien hablaste hombre Es brutal Si no vales para el competitivo Si te estampas como un perro en LAN Te fichamos para el equipo de comentaristas Curso motivacional este Como el ECI en su streaming Que se le va la flota y empieza ahí a contrastar la carga Justo durante el momento épico de tu speech Ha puesto a saque en el chat 0-10 en su primer partido del LAN Puede ser ¿Por qué no? ¿Alguna pregunta que tengáis por ahí? ¿Adonai? ¿Tomi? No sé, podéis decir algo de roles y eso Esa es la pregunta que voy a hacer yo también ¿Tú qué rol crees que lleva Fosquito de Adonai? A ver Yo tenía que apostar Fosquito de TriRomer Y tú de Ankle ¿Ankle? ¿Y? Y Romer Diría que support ¿no? Ah bueno pues cero sorpresas ¿no? De momento O sea, no sé No, tío Pero nada más sorpresas Han dicho que aquí va a haber muchos cambios Y mucha sorpresas Y Tomi con la caña ¿eh? Tomi tiendo Que venga la info Que Choy a lo mejor vuelve a estar un poco más libre ¿no? De lo que ha estado últimamente Uff Choy va con la moto a arrancar ¿eh? Claro Choy ha estado últimamente jugando de maestro Uff cómo va Choy tú Choy Yo apostaría Yo apostaría que Choy va a seguir jugando como flex Porque si entra Fosky como Romer Estará Sake también como Romer Con lo cual Imagino que seguirá jugando Choy un poco más atrás ¿no? Choy va en puta moto Pero uff He exagerado ¿eh? Oye, ¿os están ayudando los veteranos? Sake, Choy Igual si es algo más joven Había un privado de Sake a Darky y Fosquito Callaos ya, no digáis más información ¿O los veteranos o no Darky? Sí, nos está ayudando sobre todo a la hora de la mentalidad Nos ha ayudado muchísimo Y hemos pegado una mejoría Así En un play play hemos pegado una mejoría gracias a ellos Al fin y al cabo la experiencia que llevan ellos detrás del competitivo es muy muy grande A eso te lo mezclas a un chaval que tiene muchísimas ganas de aprender Es una bomba eso Además, ¿tenéis bootcamp o no? Sí ¿Trabajaréis con el psicólogo de Movistar Raiders con Sens o...? Porque eso quizás también os puede venir muy bien ¡Ojo! Ojo, eh Ese es el punto, ¿no? ¿Cuándo empecéis la bootcamp? El 27 Del 27 y ya os quedáis allí hasta las finales, entiendo Efectivamente Bueno, y a ese hotel, ¿no? El día 2 o 3 creo que hay que llegar Hombre, claro ¡Claro, claro! Tomi diciendo, bueno, si me llegan Me llegan yo quiero más ¡Un día más, un día más, un día más! Eh... Tomi... Tomi está ahí, ya te digo Tomi está ahí a ver qué le cae de info ¿Algún mensaje que le queráis decir a Tomi antes de vuestro posible enfrentamiento en el grupo? Nada, tío, que hace fin en tener miedo, tío Hombre, hay que tener respeto siempre a todo el equipo A todos los nuevos Eso es verdad, eso es verdad Siempre respeto Pero bueno Vamos a ver, por lo menos vamos a disfrutar Y vamos a ver quién da más la sorpresa Eh... Yo creo que ya hasta aquí en esta entrevista estoy conociendo a Dark Infosquito Eh... Tenemos que hablar de Pro League, que se acaba el programa Que yo lo tengo escaletado, lo tengo perfectamente timeado todo Por favor, ¿habéis visto Pro League ayer? Eh... No, yo simplemente vi que Sonic se estaba trolleando Sí, Sonic jugó con Novi y demás El living y gonfi Hashtag let them play estas mierdas Y dije, uff, la que se viene Eh... Otra liadita más de... Nada, me callo No, no, otra liada de DSL Si es que está toda la comunidad en contra de ellos Toda la comunidad competitiva internacional su contra No es... No es nada nuevo Eh... Eh... ¿Os queréis quedar a hablar de Pro League? No, ya os vais a jugar Tenemos que entrenar, tío Venga, vale, vale Ya os he robado el tiempo Eh... ¿Alguna promoción que queréis hacer antes de... Antes de iros a lo Luiguan? No, yo dije, no tengo... Yo no tengo esas pestañitas por ahí volando Bueno, pero dilo, dilo Ya está, la gente se queda con ellos Twitch.com barra tuve Darky Pero con cinco unos ¿Con cinco unos? Con cinco unos Pero tío, no había un nombre más fácil de recordar Es que no me dejaba poner ni uno, ni dos, ni tres Estaban pillados No me digas por qué, pero estaban pillados No sé quién sustituye vocales por números Excepto yo, pero bueno Por fin Eh... Eh... Fosky, ¿tú hago una promoción? No, no, no hace falta la promoción Bueno, pues que nos veremos en Madrid Cierto, eh Y que... Muchas ganas de estar allí Y de conoceros a todos Y pues nada Hay que cambiar el logo de Penguins por Reader, ¿no? Sí, sí, sí Que... El de Scott lo utilizo muy poco, ¿sabes? Y ahí está, para acá Yo he de deciros que me alegro mucho teneros en la liga Que hayáis llegado Que llegue ya esta sangre nueva Competitivo Y estoy seguro de... Yo confío en que lo vais a hacer muy bien Yo tengo muchísimas ganas de que me castees Tengo muchísimas ganas Yo espero no hacer muchas referencias a la moto Pero tengo ganas de comentarte también Venga, chicos Venga Muchas gracias Uff Y ahora meter a Naigal Es que no paro, eh Los dejo por ahí, yo qué sé Con... Los dejo por ahí con... Con la Pro League Y meto a Naigal Si... Si no se ha ido, eh Que igual Naigal ha dicho que te follen Me vas a hacer aquí esperar Es que ya no entraba más gente, tío Al final Es que... Es que estos programas son la magia de la realización, eh Necesito... Necesito un realizador Hay que contactar aquí más gente Eh... Vale, ahí ya está Naigal Vale, 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 vale Orden Orden en la sala porque esto es aquí Ya... Esto ya es una... Lo completo Esto ya es el programa más raro del mundo Adonai además que tenía que estudiar Le he robado el tiempo para entrevistar a la Darkia Force Que te dirá Te mato, hijo puto Eh... Adonai, dínos algo Dínos algo, dínos algo Tínos algo alegre Eh... ¿Qué? Es Leven? Muy bien Algo es Leven Está jodido el pobre Eh... Vale, vamos a hacer un repaso rápido Ahora ya sí que sí Porque urge De lo que pasó ayer en Pro League Y a Jifu como hemos dicho Eh... ¿Qué os pareció Jifu en general? Porque... Parece que mejoró De hecho Naigal lo vivió conmigo, Naigal ¿Qué te parece? Eh... De verdad que fue increíble O sea, yo no me esperaba para nada De que Jifu diera ese golpe en la mesa Yo creo que podría dar un ejemplo Con la Liga Nacional Eh... Tommy Con Krim Cuando empezó la Liga Se veía de que el equipo no iba funcionando muy bien Iba dando muchos fallos Estás insinuando que En Jifu han empezado a beber café con magia para mejorar Puede ser O que Krim se va a quedar fuera igual que se va a quedar Jifu No de esa forma Porque a ver, de repente en esta vuelta O sea, Krim dio el golpe en la mesa Y salieron del pozo Mucha gente decía Krim se va para afuera de la Liga Ellos no van a llegar a Madrid ni de coña Está Krim, va para las finales Y lo mismo pasó ayer con Jifu Que yo decía Pues nada, van a venir los finlandeses La van a palmar como siempre Y pues por carajo La vamos a ver en el relegation Y de repente ¡Boom! Te muestro mucho Te muestro mucho Te muestro mucho Te muestro mucho Me estoy imaginando Comentando En cambio En fecha algún coach De Strangis Con los dobles sueldos Luego eso haciendo Te lo puteo Que lo sepas Y nada Y muy bien Muy bien Este equipo de Jifu O quizás muy mal también El equipo de Yaya Yo sobre todo los vi un poco despistados Aparte obviamente de la mejoría individual de Jifu Que quizás parece que jugaban un poco más impresiones O jugaban un poco más a lo suyo Yaya sí que estaba un poco más despistado yo creo Creo que ese es el punto ¿no? ¿Hasta qué punto era mejor ya de Jifu? ¿O que entra cuatro rondas consecutivas Ryze Sin dronear A la Por la puerta Oye Matadme Claro Sí que yo creo que Sobre todo un poco despiste también Por parte de Jifu Y además Veamos a Ises perder tradeos Que no ha perdido Ises en la vida Lo mismo por parte de De Ryze con Ash Que murió tres veces seguidas Tres con Vendez Las primeras tres rondas seguidas Pero continuamente Todo el equipo de Yaya Yo me parece que sí que había drones En plan drones hubo todo el rato El problema era que Ryze entraba Y perdía el tradeo Entraba mirando donde lo era O se le movía al tío Y no sé Despistado Sobre todo eso es un fallo de concentración Bueno la Valkyria No sé quién la llevó Pero Jifu sí que la hacía muy bien Creo que dos rondas de ellas Fue saliendo y matando Vallas veces Pero que estaba completamente a su bola Sabes que yo no creo que tuviesen No tienes que ponerte a ensayar Esa salida con Valkyria en Prague Y que es parecido Ah no pero bueno Es que el Litoral es necesario casi Porque si no Si tiras mapa Si tiras mapa Te van jodiendo Que es parecido nuevo Que es parecido a Johnny TR A mí bien A mí me gustó A mí me gustó Para hacer su debut Vale pues es un solo partido Todavía falta mucho por ver Pero para hacer su primer partido Me parece que lo hizo bastante bien ¿A Donay? Que en cuanto a nivel individual Muy guay Se le veía Que iba un poco más a su bola En vez de intentar ir en sincronía con el equipo Quizás Quizás El mapa le apoya a ello Y la estrategia de jugarle a Gansi con Defensa A Giants Les ha salido funcionar a más de un equipo Así que A lo mejor lo que intentaban aprovechar con él Y si es su estrategia El poder tener un entry de ese estilo Que con el Jager por lo menos funcionaba muy bien Más en defensa que en ataque También te digo En ataque estuvo mucho más desaparecido que en defensa Sí Que eso es algo también muy a tener en cuenta Porque quizás en ataque necesitas algo más de sincronía con tu equipo Y quizás no tenían tanta También A mi lo que me sorprendió Es que le habían dado mucho peso ¿No? A Johnny De repente entra el equipo Le dejan de romer Le dejan como entry Bueno, no, no En ataque estaba jugando más como support Pero Me da un poco igual En general Teniendo a gente como Jonas y demás Con tanto peso Quizás le vieron bien en las scrims O era su único rol Y era el jugador que más les encajaba Y decidieron hacer esos cambios dentro de los roles O incluso fue por el propio mapa Fue por el mapa del litoral Bueno, hay que seguir viendo a este Jifu Como evoluciona Yo creo que lo de Jaians fue simplemente Que venían fríos del parón Que necesitan volver a entonarse Y ya está Creo que Igual incluso han entrenado poco Y del siguiente partido Tampoco hay mucho que comentar G2 que hizo un buen partido Sobre todo 1 Más allá de que se le quedasen todos los T4 en las paredes El partido de 1 fue muy muy bueno Pasaron por encima de un caos Que yo creo que si siguen mejorando Jifu y Penta Se queda fuera 100% seguro Yo estoy contigo en eso Yo honestamente veo que caos van ahora Por primera vez en 20.000 años de Rainbow Descendiendo Caos Siempre se han mantenido allí en el medio Pero claro Jifu demostrando eso Y Penta que hizo un tremendo partidazo Contra Empire Y es que caos Lo hizo fatal ayer O sea, perdieron fatal Yo lo dije Pero jugar a un banco eh Ay perdón, jugar a un club eh Que G2 Club es bueno eh Pero es que Yo lo dije ayer en el streaming Adonai No sé si tú estarás de acuerdo conmigo Que me da la sensación de que caos Se ha ido manteniendo en el tiempo Temporada tras temporada Con un aprobado Con el 5 pelado Era la nota de corte de Pro League Como si fuese esto selectividad Eh El año en el que con el 5 no le valga Que haya un equipo que tenga un 5 con 2 Se va a quedar fuera Y de hecho a día de irte a relegations Contra lo que hay en Challenger League Es descenso seguro Sí, sí Te lo escuché Te lo escuché en el streaming Pero no sé Es que No sé Los duelos ahora mismo en la parte baja de Pro League Es algo que Yo no sé Yo pienso que tal y como está viniendo el nivel Habría que reestructurarlo todo un poco Porque es que los tres últimos equipos Que se encuentran ahora mismo En la tabla de Pro League Tienen menos nivel que los tres jugadores Que pueden entrar en Challenger Así que va a ser una pelea por ver Quien es el menos malo Quizás Penta de un momento Que le consigue sacar un empate a Empire Es quien tiene más posibilidad De intentar tirar un poco para arriba Pero al final es que Va a ser todos los duelos directos Que tenga Kao contra Penta Que lo va a decidir Tomi, ¿Algo que decías de este partido de G2? Aparte de lo de club Eh, no No, no tengo nada que decir la verdad Yo no creo que se hagan tan pachado O sea, es Que es un 1 y es la vuelta Sí Entonces, vamos a ver Si en la segunda jornada Siguen apestando Si siguen apestando Entonces ya suenan las alarmas ¿Sabes? Están las alarmas en plan Otro que apestó Y de un partido que sé que me has dicho Que te viste bien atento El Navi contra Vitality Vaya partido más malo de Vitality ¿Cómo le pasó por encima Citizen y Navi en general? Hombre, dijeron que O sea, en la nueva lista que tiene Navi Y creo que parece ser que hizo un trabajo espléndido Ya sabemos como es Navi Estrategias muy cerradas Repetitivas Lentos ejecutando Y a lo mejor con el análisis bien preciso Y repetitivo que han hecho Pero han hecho un contestado Sabían exactamente como hacían Porque es como si iban un poco por delante ¿Sabes? A la hora de Sé que voy a hacer esto Voy a hacer Pues yo te hago esto Porque ya sé que lo voy a hacer, etc. De hecho le dieron, Tommy, crédito Hasta al analista De los C4 acertados Que fueron a lo mejor Como 8 kills con C4 Es decir Te dice exactamente En este minuto Va a estar aquí Y le pones un C4 debajo Es una locura, Tommy Sí, sí, sí O sea, es verdad Los hábitos de los personajes De los jugadores Individualmente De lo que hacen Es bastante Ya es muy arraigado en ello Entonces si lo repite una y otra vez Digo Pues tío Lo quito de encima de un C4 y ya está Pues a lo mejor Es que ha hecho un buen trabajo Es un analista, la verdad Porque... brutal Eh... Navi cada vez parece más fuerte también, ¿no? Navi, te pare muy fuerte Sí, al igual que Vitality Cada vez lo veo Menor llamativo De que quizás Como consiguió entrar Cuando se clasificó en el Challenger En esta season Navi cada vez los estoy viendo más Más fuertes Sobre todo en cuanto a más Centrados en lo que quieren intentar hacer Con sus estrategias y eso Eh... A mí me parece también Que tienen mejor estilo de juego Y al que estoy viendo crecer mucho Es a Citizen Dicen Yo de Challenger League le tenía mucho respeto al jugador Sabía que era muy bueno Pero una cosa que está mejorando De un tiempo a esta parte Sobre todo en jornadas A partir de las 6 Ha sido consistencia Es decir, ha sido un jugador Que siempre ha estado Porque tuvo partidos en Challenger League En los que bueno Pues a lo mejor reventaba en uno Además en Challenger League Que se juega dos veces el mismo duelo En el mismo día A lo mejor en uno reventaba Y se hacía 20 pepos Y en el siguiente Hacía dos Tres Eh... Mucha sopendez Ya no tanto en que no consiga kills Sino en que sean kills vacías O en que el equipo no le tenga cuando lo necesita Y estoy viendo a un Citizen mucho más Entonado Y mucho más regular Eh... Ya por último Quiero ir rápido Porque quiero hablar también de Pro League de NA Y de ese lío que ha tenido de nuevo SL Empire contra Penta Para mí la sorpresa del día Naigal Lo dijimos hoy en el streaming Que Empire Juegue como jugase Contra un Penta Que en principio es muy débil Y es que hizo muy muy bueno Parecía espectacular Yannick El último fichaje de Penta Si, o sea Penta en general Todo el partido lo hicieron bastante bien O sea, no lograron conseguir la victoria Pero por muy poco O sea, la estaban rozando Tenían la... La ventaja en puntos Estaban en punto de partida Perdieron esas dos últimas rondas Y ayer consiguió el empate Pero yo creo que eso en sí Demuestra mucho el trabajo Que ha venido Penta por detrás En sí, por ahora No se sabe si tienen un coach Desde que salió Jess Pero yo creo que Si deben tener algún coach O algún analista Se han trabajado muy muy Ese partido de vuelta Porque claro Empire suele repetir mucho El estilo de juego y demás Se lo han preparado bastante El café Para conseguir Aunque sea ese empate Adonai ¿Tú cómo viste el partido desde fuera? Estuvo con el partido Sobre todo Me impresionó Que les terminesen colando Estas rondas a Empire Pero sí que es cierto Que el mapa no ayudaba Para Empire Últimamente Todos los partidos Tienen a Empire dentro de café Los ha pinchado un poco Así que quizás es algo Que aprovechó bien Penta y que intentó Llevar a cabo Controlar los rohamers O esos justice agresivos Etc Y luego cortar Tampoco es tan nada Es fácil Más o menos dentro de café O sea A lo mejor no en la ayuda Para ellos tío La verdad ¿Veis a Penta con opciones De salvarse? Por encima de Caos Por encima de Caos En todo caso Yo creo que son los duelos directos Que vayan a tener ellos dos Lo que termine de decidir eso Ahora mismo de hecho están A dos puntos A dos puntos A dos puntos Cinco y siete Pero no está tan lejos De hecho Penta depende de sí mismo Creo que hay un duelo directo Creo con respecto Caos y Penta Sí dentro de dos jornadas El día 30 70 de septiembre Y ahí pues Ahí a lo mejor Vamos casi se lo juegan Porque luego está Penta Navi Y ahí sí que hay Penta Gifu Y luego también hay Caos Gifu Así que hasta la penúltima jornada No sabemos lo que puede Quedan todos los duelos directos Queda toda la segunda vuelta Solamente se han jugado Gifu contra Giants Caos contra G2 Y Penta contra Mbair De esa lucha por el descenso Igual que digo eso No creo que vaya a estar Por ejemplo Vitality En la pelea por la parte baja Tiene muchos puntos Y veo a Vitality Un pasito por encima De ese Caos Pero bueno Habrá que verles Porque ayer yo les vi muy flojos Creo que también fue Que Navi les pasó por encima Pero siempre queda la duda Pasamos a hablar De Pro League DNA Pasamos a hablar De Bueno pues El caos Porque hubo muchísimas Sorpresas ahí En general No sorprendió Que Dark Zero Le pegase una paliza a Sonix Tema del que hablaremos después Porque Sonix jugó Con sus anteriores jugadores Con Ghost Y con ¿Cómo se llamaba el otro? Que eso fue de Sonix No me acuerdo Lo tengo por ahí apuntado Pero bueno Que jugaron con los jugadores Que había venchado Por Gonfi Y por Sleven Y trolearon Jugaron con Knock Jugaron con cosas muy raras No fue El titular del partido Ni mucho menos Sino el lío Del que hablaremos ahora después Si que fue importante El EG contra Reciprocity En general Sin pintura Pues os digo que el partido Se jugó Como suelo pasar en este mapa De Villa En las defensas De hecho Pongo imágenes Del partido De fondo El partido Se jugó en las defensas Fue donde se Terminó de decantar De hecho Se fue Al cambio de bando Reciprocity Con un 4-2 Y a partir de ahí Solamente ganaron un ataque Un ataque además Que fue por fallo De EG No sé Me convenció mucho Este equipo de EG En defensa Creo que Desde el cambio De Canadian Que dejó de ser IGL Y la entrada de Modiga Han mejorado mucho Y yo creo que Le ha dado un lavado de cara Que el equipo necesitaba De hecho Ganar Reciprocity Que es un equipo muy serio Dice mucho de este equipo En general Bueno entonces Podemos decir Bueno no podemos decirlo aún Pero a mejor Canard genera el problema ¿No? Canadian was the problem Yo lo he llevado Hiciendo mucho tiempo Que creo que un tío Como Canadian Quema a sus jugadores Y les hace jugar Un estilo de juego Con el que no O no se sienten identificados O no funciona O ya están quemados Y ya no confían en él Una de las claves A la hora de tener un IGL En el equipo Es que el equipo confíe en él O sea Vosotros habéis estado En equipos Adonai de hecho Ha sido IGL de Wild Negal ha estado Bajado a la tutela De Wesker Sabéis lo que es Tener un IGL Y no sé si no confiar en él Porque creo que Ninguno os ha pasado Pero si el equipo No funciona La primera pieza Que se tiene que mirar Cuando ya se ha hecho Un par de cambios Tiene que ser el IGL Adonai tú como IGL De Wild La temporada pasada ¿Cómo ves hecho El cambio de Canadian? Yo fui durante un tiempo El IGL de Tommy Que también Jugué Es verdad Joder Pero muy poco Muy poco Pero bueno Y bueno Que sí Que yo lo vi importante Ya no sé Canarian Aparte del actitud Que tenía Que por lo menos Lo que parecía Te fuera No era quizá La mejor actitud Que podías tener Los partidos Que se hacían Malísimos En plan Estaba jugando Permash Perma Entry Haciendo IGL Y a lo mejor Quedaba 2-5 de media O algo así Un estilo de IGL Muy raro Lo dijimos en las finales Contra Empire Un estilo de IGL De entro Me estampo Si me llevo a alguien GG Pero un estilo de IGL De hacer IGL Desde la cámara de apoyo Cuando ya has muerto Que quizás es una de las cosas Más fáciles que pueda Haber en el juego Pero Un estilo de IGL En el que vas a hacer IGL de tu equipo En la mayoría de los casos Si no estás muy fino Como jugador En 4-5 Sí, pero a ver Obviamente al fin y al cabo Tampoco Es más fácil hacer IGL Cuando estés en una posición De apoyo Pero a lo mejor Hay jugadores Que simplemente tienen Más capacidad De estar atentos A cualquier cosa Mientras que estás Haciendo IGL Y yo creo que requiere Al final una concentración Parecida El tener que estar pendiente De estar dronando Y dando formación Con un termita Mientras tienes que hacer IGL Para cualquier tipo De adaptación Que quieres hacer Que el estar entrando Con una asha fragear A lo mejor Tienes que concentrarte En las dos situaciones Por lo que No sé El rol ya yo creo Es lo de menos Yo pienso sencillamente Que es el jugador El que quizás Era un problema Dentro del equipo De IGL Y bueno Y tampoco Le ha terminado De ir muy bien A Space Station Con Canadian Consigándole un empate Contra el Ruever Para mí Hablaremos después de eso Para mí Era el partido del día Quería conocer un poco También la opinión De Naigal De lo que es estar En un equipo Con un IGL En el que Bueno Por lo que te he escuchado Muchas veces En un IGL En el que confiabas Como era Wesker Sí, a ver Obviamente A veces ocurrían diferencias Suele pasar Sobre todo Depende de cómo esté La actitud En un partido En sí Pero cuando logras Tener esa simetría Esa confianza En donde se toma Un call out Y todos los jugadores Confían Las cosas fluyen Se suele notar Hay momentos En los que lo mejor Es un partido Por dar un ejemplo Las finales De la SL Masters Cuando estábamos Jugando contra Dragons El último mapa Me acuerdo que era el club La última ronda Íbamos perdiendo En prórroga O sea En prórroga todavía no Estábamos en punto De partido en contra Y la primera persona A morir fue Wesker Por el túnel Y se desenchufó Él se desenchufó Logramos remontar La ronda Y se volvió a conectar En partido Y se notaba ya Su motivación Empezó a decir Instrucciones Cosas que podíamos hacer Y todo el equipo Entró otra vez En una simetría O sea Es algo muy vital Si el capitán Se mantiene enchufado Y logra mantener Sus jugadores Concentrados Con los ánimos altos El juego va a ir Más fluido A pesar de lo que pase ¿Sabes? Se va a ir avanzando Tienes esa actitud Yo creo que con Con Canadian Pasaba que o el equipo Ganaba 7-0 O jugaban sin IGL O sea En cuanto perdían una ronda Canadian ya estaba Ya estaba escupiendo Al micrófono Adonai me ha dicho Que se ha visto con atención El TSM Contra Luminosity Duelo en el que Bueno Pues se ponía a prueba La mejoría De este Team Solomid Que venía De hecho De ganar Dreamhack Montreal Su último Ventolan Que lo ganaron Además de manera Bastante brillante Y un Luminosity Que bueno Empezó la temporada Muy bien Pero que luego Pues ha ido Ha ido dando el bajón Y de hecho Se quedaban con un empate Adonai Yo la verdad Es que me esperaba Igual que todo el mundo Algo más Por parte de este equipo De Team Solomid Las encuestas No sé si en el chat Estuvieron en un 80 y tantos Casi un 90% O algo así Cuando se votó Por los dos equipos Y no sé El empate se hacía raro Y le faltó Yo creo que Un poco de claridad A todo TSM En todo momento Pero es cierto Lo que dice la gente De que funcionan mejor En LAN Que de lo que funcionan En online Y además Ya no solo en LAN Sino también La gente parece Que les recrimina Que no terminan De funcionar En el mejor de uno Que en el mejor de tres Son dioses Que son capaces De seguirte el tiempo De una serie De adaptarse y demás Pero que en el mejor de uno Se quedan cortos Y de hecho Si empiezan a Tener muchos empates Algo que ya parece Ser una estadística Pronunciada en ellos Te dice mucho Del equipo A mejor de uno Con empate Acabas teniendo Muchos empates Porque eres un equipo Que te sabes adaptar A lo mejor Te cuesta entrar al partido Yo creo que un equipo Que empata mucho En BO1 En formato Pro League Luego en mejor de tres Va a ser un equipo Mucho mejor Pero empata A lo mejor no O pierda en este caso A lo mejor que no tiene Bien preparado el rival Es que si es BO1 A lo mejor Preparas a por el rival Y te lo haces Porque te acabas un examen También puede ser No sé Era un mapa de consulado Además Yo creo que era Claro favorito Tiesen con el estilo De juego que tiene Y con la facilidad De ganar duelos que tiene Que no fuesen capaces De ganar un consulado Por mucho que son BO1 Yo creo que es que O les cuesta entrar al partido O no hacen bien Un precalentamiento O no hacen prax A lo mejor antes de entrar A ese partido Que hay equipos que las hacen Y no hay equipos que no Por cierto El último cambio de TSM Para quien no se haya enterado Fue que Bayologic Dejó el competitivo Por problemas personales Que entró Jarvis Y hemos visto Y se vio de hecho De nuevo brillar a Beaulo De hecho tuvo un ace Muy buen partido de Beaulo Creo que el nuevo rol Que le han dado O sea Ya no un nuevo rol Sino dejar de moverle En cada ronda Sino decirle Este es tu rol Así vas a jugar Creo que a Beaulo A Donai Tú que viste el partido ayer Le ha sentado muy bien Sí Y también no te has desaparecido A Merck Quizás Si Merck hubiese estado Algo más enchufado O por lo menos Como lo solía estar A mí Merck ha sido Siempre un jugador Que me ha gustado Quizás este equipo De Tinsula 1000 Se le habría dado algo mejor Y sí que es cierto Que a Beaulo Que a veces está consiguiendo Venir un poco más arriba Yo creo que le pasó Eso que todo el mundo Batecinaba un poco al principio Que entraba un poco nuevo Que podía terminar De pagar la novatada Al entrar Con 18 años Y directamente Con tantas expectativas Que tiene la gente Sobre tira el competitivo Y a lo mejor Pues le costaba Un poquito más arrancar Pero sí que es cierto Que Beaulo está tirando Cada vez más rápido Para arriba Yo digo Yo estoy enamorado De este nuevo Beaulo También es cierto Que empezó Pues eso En un rol más secundario Quizás con Brillaba menos En lo que él es muy bueno Es decir Cuando tienes un jugador Con mucha experiencia Calmado Que sabe escuchar bien el juego Que sabe escuchar bien A los compañeros Lo pones de breacher Lo pones de support Y te va a funcionar Pero Beaulo Yo creo que Sus características Le convierten en un entry Y en un romer Excelente Obviamente a lo mejor Esa etapa Como otro rol En esa etapa Jugando algo más calmado Pues también le ha hecho brillar Aquí ya Pues podemos poner También la Los condicionantes que queramos Nunca vamos a estar dentro Del TS del equipo Y nunca vamos a saber Qué pasó Pero bueno Es un caso De un jugador Con mucho talento Que ha entrado al competitivo Y que A su manera Y escalable Nos puede también Dar una pista De lo que puede llegar a pasar Con jugadores Como los que hemos tenido En el programa Como Darkio con Fosquito Jugadores con mucho talento De los que la gente Espera mucho de ellos Y que van a estar ahí Obviamente La escalabilidad es muy alta Porque además Beauro Aparte de ser un tío muy bueno Es un tío Que era Iba a decir Súper popular Pero es que Es un influencer De la comunidad De Rainbow Six De Norteamérica O sea que era un caso También Bastante especial No sé si Tommy O Naiga Han visto el partido Este de TSM Contra la Unión City No No es un análisis Tengo que hacer Para la Tenals No me da la vida Entiendo que es complicado Seguir tantos partidos Yo de hecho Me los he puesto esta mañana Mientras me hablaba Cosas de los finales Pero no los iba a ver anoche De hecho ahora A las 7 Empieza la TAM Por si alguien se quiere Apuntar a verlo Tengo que hablar de hecho Con Ubisoft Para ver si puedo hacer Radiocast O similar Porque me molaría Traerlo en español Pero al menos ya Una vez pasen Esas finales de Nationals Porque hasta entonces Es una locura Quizás dentro de poco Tengamos Pro League De Natal en castellano O en Radiocast O en el formato que sea Pero bueno Ya digo que falta Que había entrado Elevate ¿No? ¿Cómo? Había visto un anuncio De que Latinoamérica Entraba Elevate En algún lado Elevate ha entrado Por Que ya estuvo Elevate En Europa Si no recuerdo mal Hace unos años En América Estuvo en NA Estuvieron en Xbox One De hecho creo que ganaron Y en PC Y bajaron Claro Pero por eso Ganaron la primera Pro League De Xbox One Empecé en Nexus Y después pasaron a PC Creo que era el mismo roster El que pasó a PC Para competir en Pro League Estuvo un tiempo Y ya después A mí me suena que estaban Pero también he de reconocer Que tengo un problema Y es que confundo A Elevate Con Rise Nation O sea que Tengo ahí ese problema Y no sé si Lo que tengo recuerdos De eso o no Pero vamos Sí que me suena Que han tenido equipo Es curioso Que entren en Latinoamérica En vez de intentar Fechar por algún club europeo O por algún club de Norteamérica ¿No? Que quizás llaman Algo más latenteo Y encima con Red Devils ¿Qué dices? Si cambian Bueno será barato Por algo más justo Del estilo de que Las plazas sean Tres para Europa Tres para Norteamérica Una para Lata Y una para APA Que quizás Es algo más ajustado Al nivel que hay ahora mismo Todos ese tipo De todos esos clubes Yo creo que van a empezar Un poco a A decir Bueno quizás No tiene que haber pichado Por un equipo Yo creo que lo hacen Más que todo Por afición Porque lo que tiene Latinoamérica Es que la afición Es muy fuerte O sea Preguntaban también Antes ¿No nos dijeron Que era Modiga? No, 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 no No sé lo que han dicho Por cómo se colocaron En Montreal Era en VK En VK Estaban en centro Igual han cambiado De hecho A esa DreamHack Llegaron con una semana De entreno Como diga Con lo cual Tampoco podíamos sacar Muchas conclusiones Igual han cambiado Pero lo que se vio En esa DreamHack Era que en VK Estaba de IGL Preguntaban también Lo hacía Vega Lo ha hecho Al principio del streaming Pero no me cuadraba Con el tema Ahora ya es un poco Esto cajón desastre Ya que me he puesto Aprender al chat ¿Qué ha pasado con Antifa? ¿Qué ha anunciado esta mañana Que dejaba el competitivo? No lo sé No tengo info Me sorprende Porque era un tío Que sabíamos Que tenía muchísimas ganas De competir Que se quedó a las puertas Hace un tiempo Que consiguió su sueño Esta temporada En Nationals Ahora descendía Con ese equipo de Efficiency Así que no lo sé No lo sé Si tengo más info En el siguiente podcast Trataremos el tema O si es algo así Vamos, desde luego Es una pena Que Antifa se vaya Al competir Un tío al que le tengo Mucho cariño Pero es ok Ya digo que no tengo más info No sé si vosotros Sabéis algo del tema O no No idea Lo he visto por Twitter No está publicado Mejor fue por streaming La verdad Eso han dicho Que no en el streaming Creo que en sí El equipo Tomó varios caminos En sí Efficiency O sea Hubo una especie De disband Creo que jugadores Van a seguir De hecho Vi un tuit De que se estaban Buscando jugadores En Efficiency Lo puso Juanpa Por lo que ha puesto Juanpa Y por lo que vimos En los clasificatorios A Challenger Parece que el núcleo Juanpa Galtan Y Cellazo Permanece Y que Sartén Y Antifa Van a separar Caminos con el equipo Es lo que parece Por lo que se ve En redes sociales Así que no lo sé Desde luego Tío como Sartén No le faltarán ofertas Dentro de Nationals En equipos que se quieran Clasificar Así que no sé Cuál es el futuro De este equipo Tampoco sabemos Si realmente La retirada de Antifa Parece que lo ha hecho oficial Lo de Sartén No sabemos Hacia dónde Hacia dónde tirará Por lo pronto Es lo que sabemos Adonai ¿Tú tienes algo de info de esto? Absolutamente No he venido Y preguntan Sartén está abierto A proyectos Aquí pone en el Twitter Sí, sí, sí Sartén Sartén ya te digo Y además Ofertas no le van a faltar Es un tío Que su rol además No es un rol Que haya mucho Aquí en España Anclas con experiencia Y demás O sea que desde luego Va a ser una pieza cotizada De cara a la siguiente temporada Decían también Que qué equipos De Nationals Hacen bootcamp Pues diría que todos Salvo Team Queso Y Existence 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 ya Lo dijo Wesker en un streaming suyo Que iban a tener Una mini bootcamp De 2 o 3 días Sí Yo entendía Que con lo de bootcamp Era pagado por el equipo Algo así Pero sí, sí Que van a tener Una pequeña bootcamp Y aparte Esta invitación A A A Milán Con lo que de hecho Quería cerrar el podcast Porque de hecho Tengo declaraciones de Wesker Antes de ese De ese torneo Pero quería hablar también Antes de esta pro-lí Ha sido el igual El que ha liado todo Porque ha dicho Que solo podía estar media hora Y tenía pensado Cerrar con Nationals O sea que Nos ha descuadrado todo El resto de equipos Sí que tienen No Heretics tiene Giants tiene Movistar Riders tiene Krim tiene Arctic tiene Y nos faltarían Esos Tres equipos Que no sabemos Wizards Team Queso Y Existence Existence que tiene Esa pequeña mini bootcamp Team Queso Que nos confirmó el site Que no Y a Wizards Que no sé si nos ha dicho Oliver Hasta luego Diría que no Ni idea Yo no sé Yo creo que no tienen Pero porque no han buscado Bueno no sé si un tío Han buscado Screams Por su parte No lo sé Aquí ponen Scream Look for no sé cuántos ¿De qué te reyes? No lo sé Pero me joder Ponen por ahí Que lo de Mirai es un showmatch Sí lo de Mirai es un showmatch Ahora lo comentamos Vamos a terminar Que solo nos queda un partido Que es el Space Station Contra Rogue El debut El re-debut De Canadian en Pro League Con Space Station Fue en Banco Fue un partido raro En el que Space Station Parecía que lo tenía En el Mervando Ganando 4 ataques Pero luego También es raro Fue un partido rarísimo Porque se baneó Cermite Porque se ganan 4 ataques Que yo me quedé flipando Por completo Con Cermite baneado En el mapa de Banco Y luego A la vuelta Rogue le gana Otros 4 ataques A ellos Con un vertical Sensacional De nuevo vertical Jugando a lo vertical Y no sé Un partido En el que yo pensaba Que Rogue Se iba a llevar por delante A Space Station Y creo Que este partido Para mí confirma Que Space Station Se va a romper con Canadian Y con Canadian Le va a pasar un caso similar Muy diferente Porque es por otro tipo de temas A lo que le pasó En su momento A Gohan en Brasil Que va a ser una Va a ser un juguete roto Adonai ¿Te ríes? Estoy clipeando el momento Qué cabrón eres ¿Qué creéis vosotros Con lo de Canadian? ¿Creeis que va a romper Space Station Y que va a ser un caso similar A lo de Gohan Y se va a romper Una de las leyendas De Norteamérica Tommy? Hombre No creo O sea Si tiene Si tiene historia No creo que O sea Que se quite Estará en otro sitio O algo Pues ya Pero me refiero Que a lo mejor Acaba entrando en un Luminosity En un equipo Ahí un poquito de capa caída En un Sonics ¿Sabes? No sé No creo Puede ser Pero no sé Es que no sé Le veo jugando tan mal Y le veo mentalmente Tan fuera Y siempre ha sido un tío Tan endeble mentalmente Que no sé si le veo Recuperable a día de hoy Y además El cambio de equipo Podría haber sido Lo que le diese ese empujón Y no le ha dado el empujón Bueno Mejor Sí que Con todos Soy al garete Pero A lo mejor Es por la mentalidad Si le tratan Y hacen trabajo De psicología A lo mejor Levanta la cabeza Porque potencial tiene Potencial tiene Y lo ha demostrado Pero no sabemos Si se puede volver Naiga ¿Tú qué opinas Este se gana bien? Yo esperaría Más o menos A ver cómo termina Yendo esta Esta season De la Pro League Yo creo que ahí es donde Se demostraría la final O sea Hemos visto un partido Ahí veríamos como tal Si termina de encuajar O si lo que dices tú A lo mejor puede que termine Quemando a los jugadores Si no Si no sabes llevarlo Por así decirlo Y termine pasando De equipo en equipo Hasta que llegue un punto En el que O encajas bien O estás en la B Básicamente Ponía por ahí Mi espíritu animal Que es Ice Cream Azul El polo azul Dice yo no entiendo Por qué a Canadien Siempre lo tienen en un altar Yo nunca lo he visto Para tanto Más uno O sea Yo creo que Canadien Destaca en la final Que gana con Continuum Que no era todavía Ni EG Y a partir de ahí Canadien no ha hecho tanto Como para la leyenda Que es Pero bueno También es un tío Que es carismático Que la gente le tenía cariño Sin más Creo que es un poco más Ese rollo Ojo Por ahí tenemos un Un sub Luisillo Pistolas No lo leía bien Porque tenga la vista En pequeño Gracias por ese Por ese sub Además Lleva ya dos meses Cuidado eh Con la gente aquí Apoyando el streaming Bueno Cerrado tema Pro League ¿Queréis decir algo más Antes de cerrar el tema? ¿Alguien? Hombre Estaba pensando Porque ayer me metí En el stream de Pengu Estaría curioso ver Una vuelta de Jifu No sé si ustedes Se acuerdan Jifu El año 2 Creo que fue Chalet Era su mapa Y era el mapa Que le baneaban O sea No había baneos De la gente Sino que baneaban Mapa Entonces le baneaban A Jifu Chalet siempre Porque tenían un tipo De juego En el que El equipo No se podía acercar Al mapa Estaría curioso De ver ese tipo De juegos Otra vez A mi me gustaría Ver eso O sea Un juego tan agresivo Donde el equipo Atacante No puede ni acercarse En una puerta Eso ya Últimamente No se logra ver Pero sería algo curioso Creo que es algo Que ya se ha ido Del meta No sé si algún equipo Será capaz De recuperar Ese estilo de juego No lo sé Yo ya tengo Que tengo mis vidas Creo que ese fue el año Que ganaron la Pro League De hecho Hablas de Continuum ¿No? De ese Continuum No, no, no Jifu Ah, de Jifu De Jifu Hostia Creo que estaba Panari En el equipo Que creo que fue Que ganaron las finales En Brasil Ya, pero es que Ese año estaba Kanto La Keti Jugar agresivo Y jugar a morder con Kanto Es más fácil Jugar agresivo conmigo Y decirme Pues lo haces para un pick Igual es un poco más complicado Por lo que sea Por lo que sea Ya te digo Yo creo que también Es un problema de jugadores Es decir Cuando tienes peores jugadores Pues te tienes que Adaptar a lo que A lo que el juego te da Así que no hay mucho más Algo más de Pro League Antes de cerrar Miguel ya dio soporte A Donai y Tommy No tengo nada más Que añadir la verdad Tengo que ponerme al día Después de Nati Después de Nati Me pondré Vale Seguiremos haciendo podcast No os preocupéis Hablando de lo que pasa En Pro League De hecho intentaré buscar Un día Que imagino Será los miércoles Para hasta que vuelva A Nationals Con esa segunda temporada Aún por confirmar Para hablar De todas las Pro League Del tirón Para no tener que hablar De una Para que no se nos descuelga Que la adelantan Es algo que también Hay que tener en cuenta Por cierto El Straupol Creo que ha funcionado El Straupol Creo que la gente Ha dicho que Que quería que sí 30 votos a 3 3 personas han dicho que no De hecho lo vuelvo a pasar Por si alguien lo quiere No quiere completar Ahora que estamos más gente Acerca de si queréis Que haga programas especiales Analizando a los equipos Y nos falta por comentar La última noticia del día Con la que ya cerramos Porque se nos ha vuelto De alargar el podcast Más de una hora Y yo no quería Me habéis obligado Bueno las circunstancias Han obligado Creo que de hecho Ha sido el programa más completo De la temporada 1 Del sexto elegido Con Entrevickers ¿Qué os parece este tipo De oportunidades Que son básicamente Invitaciones Por méritos europeos? Tom Bien Es una experiencia más La verdad Y siempre De cara a prepararse A Europa Etcétera Viene bien Yo creo que Bueno disfrutarán Es Milán Tal So much A ver Supongo que Yo que sé De cada Nationals Es que también Lo puedo preparar Mentalmente De cara A jugar En stage La verdad Bien Y es positivo Se puede sacar Muchas cosas positivas De ahí Vale Os pongo de hecho El tweet En el que se anunciaba Lo hace PG Esports No sé exactamente Qué es Esto Pero ahí tenéis El tweet De hecho lo acerco un poco Bueno Dice que la escena De No tengo ni idea de italiano Me iba a tirar un pedazo De triple Traducir tweet Que van a estar En el adidas Esports arena Un PG Nacionales Intel Partido del show Va a tener un partido Entre makers Y existence Por una Buf Locura de partido No tengo ni puta idea de italiano Pero vamos Que sí Que se van a enfrentar Makers Y existence No tenemos más info Creo que es un botrés La única info que tenemos Es eso Que se van a enfrentar Allí en En Milan Games Week El viaje está Completamente pagado Para existence Y es una buena Oportunidad De hecho le preguntaba A Wesker Que me ha hecho Que no podía venir Porque tenía Entreno Tengo declaraciones suyas En 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 Whatsapp Os leo Lo que me ha hecho Wesker acerca de este partido Hablaba de que Es una invitación Que les han hecho Y dice Nosotros hemos aceptado La invitación Porque tenemos A Villordo Sin apenas experiencia En LAN Y frente a público Creemos que esta experiencia En Milan Nos va a ayudar De cara a Nationals Para que estemos Los cinco Al mismo nivel Sin nervios Y centrados O sea que parece ser Que han cogido esta invitación Pues de cara a que Villordo Vaya con un poquito De experiencia A esa LAN Y en general El equipo Una experiencia en LAN Que yo creo Que le puede venir bien Al equipo Y un tema Del que quería hablar Antes de que hablemos Como puede afectar A este equipo de existence De cara a esas finales El tener una LAN Antes La importancia Que tiene Jugar en Europa Hacer las cosas bien Y enseñarte De hecho Habría un debate Uno de los últimos podcast Que decía la gente No es que no jugamos Los clasificatorios De hecho Krim era uno de los equipos Que no jugaba clasificatorios Porque no nos vemos bien Porque demás Vale Entiendo el punto De por qué no Pero aquí esta es una De las razones Por qué si jugarlos Y hacer un buen papel Porque aunque no consigas El objetivo de llegar a Challenger Te puede llegar a Traer oportunidades Como esta Tommy ¿Qué te parece La idea del showmatch Y qué te parece Que existence Ha aceptado la invitación? No Está muy bien Con el tema de experiencia Y preparación de las tries No sabía Que Villorda no tenía experiencia No me acordaba Y le vendrá muy bien Porque es O sea Yo no sé O sea Yo como entrenador De turnstakes No me puedo saber Digo Soy el mismo ¿Vale? Pero no sé de cada Los jugadores Como impacta Pero es verdad Que algunos van volando online Y otros en LAN No Entonces creo que hay un impacto Yo no lo noto Porque no soy jugador Y viene muy bien Con el tema de Krim Que has dicho Diciendo A ver Nuestro objetivo Era ganar O sea Era la fase de grupos Y el nivel Sí Bueno Juegas contra los primeros O sea Contra equipos buenos Sí Pero también Te pega la torta Yo también O sea Te la pegas en torta Ahí O en Scream Pero el objetivo Era claro O sea Había que ir a la LAN Sí o sí O sea Me da igual La puta Perdón En la legislatoria Vamos Me hacen sin cuidado Adonai Que no Que está bien Sobre todo Me alegro Por lo de Villardo Y no creo que sea el único Tampoco existe Que quizás se ponga un poco Me nervioso En la LAN Así que está bien Para la hora de calmar Medios Nervios De cara A la fase LAN Yo creo que le sirve A todo el equipo En general También es cierto Que les puede restar Porque Tienen que viajar Van a poder entrenar Algo menos Van a tener días de Scream De menos Pero bueno Yo creo que también Con lo que nos ha comentado Wesker por Twitter Muchas veces De la cantidad de Scream Que tienen No creo que despejarse Dos días O dos días Que estar sin Scream Les vaya a afectar mucho Naika Yo creo Bueno perdona Adonai Dime Yo creo que es mayor El beneficio que te da El poder haber estado En una LAN Poco tiempo antes De ir a esa fase LAN Que la penalización Que te haga de hacer Menos Scream Teniendo en cuenta Que ese sistema Se hace 8 horas Diario de Scream Todos los días Venga Si de verdad que A ver Antes de que mencionaras Lo que dijo Wesker Yo justo lo estaba pensando El jugador con menos experiencia En LAN Del equipo es Villordo La única LAN Que ha jugado Ha sido la DreamHack Donde no tienes Las mismas comodidades Como este tipo de LAN Y que no jugó en Stage Exacto No jugabas en Stage Hasta cosas tan simples Como en las mismas sillas Porque en la DreamHack Te pones unas sillas De plástico Dilo de mierda De Mercadona De Mercadona Yo me acuerdo Cuando jugué en la DreamHack Yo estaba bien comodísimo Me sentí horrible Yo tenía 4 cojines Y era horrible eso De hecho Recuerdo una imagen De Yami El año pasado Que tenía un stack De 6, 7 sillas Para poder jugar A la altura En la que él se sentía cómodo Ese tipo de cosas Entonces claro Ya vas a jugar una LAN De paso En otro sitio Es experiencia nueva Este tipo de cosas Te van a motivar Los jugadores Van a estar más enchufados Obviamente Que no vayan a jugar Tantas scrims Da un poco igual Porque no vas a jugar Tantas scrims Pero vas a ir a jugar En un escenario Con público En una LAN Y te acostumbras ya Al ruido La presión Los movimientos De que tienes que tener La cabeza más fría Y a enfocarte totalmente En lo que tienes al frente Que es tu pantalla El juego Y ya está Te olvidas del resto Del mundo Yo creo que esto Es un punto muy positivo Para Xizzen De cara a las finales Desde luego Vamos a intentar Al menos yo por mi parte Voy a intentar A ver si podemos conseguir Derechos Si se puede dar en castellano Porque creo que a la gente Le interesará Ver a Xizzen tan cerca Sobre todo a Tommy Aunque bueno Tommy lo puede ver En italiano Para estudiarles un poquito Eso Que lo intentaré dar En castellano No sé si aquí en el canal O lo podremos mover Para darlo en el canal oficial Pero vamos Que intentaré dar Ese makers contra Contra Xizzen Como sea Último punto del día Que nos lo hemos dejado Para el final Ya digo que es que Se nos ha ido de las manos Por completo la duración Del podcast Es el lío con Sleven y Gonfi Que lo hemos hablado En ese partido que tenía Sonics Que perdía contra Dark Zero Pero vamos troleando Porque he jugado Con los jugadores Que estaban benchados De hecho tengo un tweet Aquí guardado En el que Era un tweet longer De Super Os lo comparto Por el streaming Para quien Para quien lo quiera leer entero Pero vamos En resumen Lo que dice Lo que dice Gonfi De hecho no lo voy a poner en cámara Porque tampoco tiene mucho sentido Lo que dice Gonfi Es que Ellos tenían El visado temporal Para los jugadores Que es simplemente Creo que es El visado estándar De turismo Que es El que Tiene cualquier persona Que consiga la visa Que son 3 meses Es un mes creo 3 meses Pone en el tweet longer Pone que tienen un visado No sé exactamente como Pero tienen un visado De 3 meses El punto está En que con ese visado De 3 meses Les da para cubrir Lo que queda de Pro League ¿Cuál es el punto? Que han ido a Sleven con ese visado Y les ha dicho Necesitan el visado De trabajador Para poder competir Visado de trabajador Que dura 2 años Si no me equivoco Que es el periodo Por el que tienen contrato Los jugadores Les han hecho un contrato De 2 años Que es un poco también Lo que alega En ese tweet longer Super Que dice Que esto no es un Fichar jugadores de fuera Para fixear esta temporada Y luego coger a jugadores nacionales Sino que hemos hecho contrato A la larga Independientemente De todas estas Preguntas Y demás Que hacía Super a SL SL se ha negado A dejarles jugar Han tenido que jugar Con los dos suplentes Porque hasta que se arreglen Esos problemas de la visa No van a dejar jugar Ni a Gonfi Ni a Sleven Aparte Decía que ha tenido problemas Para adquirir La Él lo dice tal cual No tengo ni idea De como funcionan las visas En Estados Unidos No me quería hacer esa investigación Creo que no me va a valer Para nada en mi vida Dice Él lo llama que es el P1 visa Creo que es el Professional One Visa Que es la visa Hasta para trabajadores Que es la que están pidiendo Y que cada vez que tienes Que modificar un dato Porque hayas dado algún dato mal O porque te pidan algún dato Porque te hacen preguntas Acerca de lo que vas a hacer Tarda 12 días En responderte El gobierno de los Estados Unidos Con lo cual Bueno pues Se ha alargado muchísimo Se ha dilatado mucho El proceso Para conseguir las visas Y no han podido jugar Creo que no es tanto El problema con Sleven Y con Gonfi Si no es Al menos el punto Que quiero tratar aquí Es el constante Cansancio De los jugadores profesionales El constante roce De la escena profesional Con SL O sea No pasa una semana Sin que haya una polémica SL contra la escena pro Los jugadores están muy cansados De esto Y quiero preguntaros Uno Por el tema de Sleven y Gonfi ¿Creéis que deberían haberles dejado Jugar con la visa que tenían? ¿O creéis que está bien La decisión de SL? Y dos Por esa tensión constante Escena competitiva versus SL Empezamos por Nigal Que le he visto A sentir con la cabeza Como muy metido en el tema Sí, a ver Porque conozco un poco Del tema de las visas Siendo de Venezuela He escuchado mucho De todo lo de las visas La visa funciona de tres meses O sea Es la visa con la que tú vas a viajar La visa mínima que te dan Puedes estar tres meses Ya si te pasa los tres meses Es ilegal Esa puede ser expandida A seis meses Pero sigue siendo El mismo tipo de visa Que es básicamente De visitante Tú estás de turista No tienes derecho a trabajar Obviamente Les van a solicitar La visa Esa P1 Creo que se llama Que ya es de trabajo Te está permitido Lo que sería cotizar Trabajar De que si a ti te piden Documentación Es porque tú vives allí Porque tú estás trabajando No estás de visita Tienes otro tipo de derechos Por así decirlo Obviamente es mucho más complicado De conseguir Y pide muchos papeles Es un proceso muy muy estricto Y complicado de hacer El visado en Estados Unidos En mi opinión Si podían haber jugado Porque Están dentro del periodo Pero yo creo que ese tipo De Todo este papeleo Se tenía que haber resuelto Antes de fichar a los jugadores Se lo tenía que haber preparado mejor Porque sabiendo O sea La organización Siendo de Estados Unidos Sabiendo A nivel mundial La gente que más o menos Se mueve con los viajes Sabiendo De que el problema de los visados Es algo complicado de conseguir Y toma mucho tiempo No vas a sacarte Dos chicos de Europa Mandarlos a Estados Unidos Lejos de casa A estar ahí sentados Básicamente sin hacer nada Sin saber Si van a poder jugar O si los van a tener que deportar De regreso a casa Es así También es cierto Que podría haber levantado La mano SL Sabiendo que los jugadores Tienen contrato Que es un tema Que se va a solucionar Entiendo el punto De no dejarles jugar Por si no se soluciona Pero viendo que los chavales Ya tienen contrato Y demás Yo creo que Podría haber levantado la mano Es decir Si luego no consigues la visa Pues en el peor de los casos Descalificas al equipo O avisas al equipo Y le dices Oye Os dejo jugar Pero si finalmente No solucionáis el papeleo Os descalifico por completo Y ya es responsabilidad Del club El decir Oye Quedo mal Pero no sé Esa cosa que tiene SL Con ser cero flexible Con normativas Y demás Creo que muchas veces Les perjudica Incluso a veces Hablando con los propios equipos Cosa que por ejemplo No es por comparar Ni por decir Esto es mejor Esto es peor Pero por ejemplo En España Si que es cierto Que ante muchas decisiones Que son complicadas de tomar Se habla con los jugadores Primero Se es flexible Con la normativa Y de hecho De ahí se han tomado decisiones Como por ejemplo Aplazar una de las jornadas Que tuvieron Que fue el motivo De las Super Weeks Quinta, sexta y séptima De Nationals En las que se preguntan A los equipos Oye No están los escudos No están las Claymore ¿Queréis que se juegue así? ¿Queréis aplazar? Aplazar una jornada Con todo lo que ello conlleva De producción De... Pero que es más complicado Que eso yo creo Porque al fin y al cabo Eso es solamente un cambio Que se hace dentro del juego El tema de la jornada De que hay un problema En el juego y tal En Estados Unidos Al fin y al cabo Es algo que afecta Directamente a las leyes Que tenga Estados Unidos Con respecto a los trabajadores Cada uno de ellos Yo pienso que el problema Por parte de SL No viene a ser flexibles O no con respecto A las reglas Que les hayan impuesto Para poder participar o no Sino a la falta de información Y a la falta de interés Que ha tenido en todo momento SL con el equipo En plan En el tweet longer Creo que explicaba algo De que SL No les había dejado claro Que existía una posibilidad Para que pudiesen jugar Pidiendo un tipo de visado O pidiendo un tipo de retraso Del visado O algo así Y pidiendo ese tipo de permisos Y que les habrían dejado jugar Y que SL En ningún momento Ni se había preocupado Ni les había informado Ni había dicho nada Sino que simplemente Había llegado para decirles no Y ya está Yo creo que eso es más Lo preocupante Que el que SL Sacate las normas Que ellos mismos tienen Para dejarla jugar o no Hombre, ese propio club De timor de interés No SL Eso le da igual Eso también es cierto Que dice Tommy Hay muchas partes Sí, sí, sí Está claro A mí la excusa Del contrato De dos años por jugador O sea, yo no sé A menos lo que yo tengo De contratos de club Es que el club Te eche cuando te da puta gana Bueno, pero La duración del contrato No es seis meses Sí, bueno Es dos Pero a lo mejor Dicen no Pero es para largo Y luego a lo mejor Hacen carritos Suben no sé cuantos Y luego le piran Como algo Bueno, da igual No me sé Pero algo como los extranjeros De Arctic Por ejemplo Que han quitado One of Thames También son contratos diferentes A este nivel Ya a un nivel más alto Son ideas diferentes Pero bueno Sí que es cierto Que hay que tener en cuenta Todo ese tipo de cosas Como lo que nos decía Donay También De lo que le pedía De la organización a ellos En general Yo la sensación que tengo Es que Que SL Tiene este juego Como Como juego secundario O sea Le presta Cero atención Y lo lleva haciendo Durante bastante tiempo Me refiero a SL A nivel internacional ¿Veis las finales de Pro League? Y tienen Peor producción ¿Qué está haciendo Tommy? Tommy está Tenía la madre por ahí Hay escenario B Ahora mismo Llevan dos clips Hay escenario B Eso se clipea Y Tommy yendo a Tommy yendo a Salvar a Cream Bueno Pero lo que decía Que creo que El problema está en que No puede ser Que tengas Una Pro League De Counter Strike Que se está jugando en LAN Que tiene unos medios Que hace unos eventos Muy guays Que tiene como un circuito De 700 minor y mayors Y un circuito De Rainbow Six En el que Bueno Pues tienes unas finales de Pro League Que un poco Las haces un poco más cutres Y yo que sé Es que pones a los casters A comentar con Con el móvil Desde casa No sé Que Os lo digo sinceramente Las finales que tenemos La semana que viene En Nationals Van a ser mucho mejores Que la mayoría De las finales de Pro League Que hemos tenido Y no lo digo Por tirarnos flores Ni nada O sea A nivel de producción Van a estar mucho mejores Es así Y yo creo que es un poco Eso También lo que hace Que los jugadores se cansen Es decir Ven cero implicación Y luego encima Tienen líos Pues los jugadores Se acaban Un poco hartos ¿Os parece que Realmente hay Ese cansancio De la escena competitiva Contra SL Y ya es un poco Le tienen todo en cuenta ¿O qué pasa? Tommy Yo creo que siempre Va a ver O sea La entrada De cuando se ha ido El Lisbon Del Challenger Coge el otro El otro equipo O sea Yo creo que hay muchos problemas Y Y los jugadores Ya O sea Yo creo que Son conscientes De los problemas que hay Y seguirá petando Yo creo que va a haber un cambio Literalmente La verdad O estabilado SL O ver un cambio Que luego no se queje ¿Adonai? Sí Sin más Es lo que has dicho tú Básicamente ¿Nega? Sí Yo creo que Para finales de este año Siempre muestran Un esport panel Por cada nueva season Pero normalmente Cuando es fin de año Y va a empezar un nuevo año de juego Muestran los cambios más grandes Yo creo que realmente Ubisoft debería tomar cartas En el asunto Y decir Pues mira Nos desvinculamos de SL Vamos a tomar con compañías externas Directamente Todo el proceso de las ligas Creo que Con otras compañías Lo podemos llevar De una mejor manera En la que se pueda Complacer más A los jugadores A los espectadores Y a la competición en sí Bueno Caso de por ejemplo Riot con League of Legends Autogestión O sea Yo soy el proveedor del juego Y soy el que gestiona Que se hace en competitivo Y que no se hace en competitivo Bueno Son cosas que tiene Decisiones que tiene que tomar Por ahí Ubisoft Y no nos vamos a meter ahí Desde luego Pero ya digo Que la cansancio en general De la escena Pues es amplio Con estas decisiones de SL Ahora ya sí Se nos ha ido Por completo el programa Otro programa más que se nos va Creo que ha merecido la pena Gracias por estar con nosotros Empezó las despedidas Una frase épica Para despedir Habrá más programas Os tendré también en cuenta De hecho A Tommy le tengo pendiente Para ese conociendo a Krim Pero Gracias por estar aquí Tommy Te has invitado Gracias Gracias Pueblo Siempre es un placer Y este contenido es maravilloso Así que hace falta Para la comunidad Gracias a ti por estar Y hacerlo un poquito mejor Naigal Cuéntame Hombre yo de verdad Que contento Primera vez que estoy aquí En el programa Pero lo he podido ver un poquito En esa travesía que hago Hace los montaditos Donde estoy harto Que de hecho Me tengo que ir ahora Porque tengo que ir a ser montaditos Para la gente del chat Montaditos es como llamamos Al segundo trabajo de Naigal Que es el actor porno Hace muchos montados Al cabo del día Y él lo llama así Para intentar suavizarlo Pero en realidad Naigal es actor no Porque no tengo ese vaso aquí Hazme con el de Coca-Cola Que también me lo regaló Diciendo Buf Cómo ha puesto Un último montadito De mayonesa Claro, claro Naigal Claro, claro De mayonesa Naigal Y de verdad que nada Contrato De verdad que me gusta mucho El programa este Y que siga viniendo Y cada vez más calidad Se nota Se nota la buena producción Que hay aquí Y no lo lleva a SL Pues Buena producción Dice Y se ven los cambios de cámara Sale uno Entra el otro Uno con la imagen de Paint Penguins Estamos medio ahora hablando Con Fosquito y Darky No sé qué Y está de fondo La producción Gracias Naigal Por el piropo Pero aquí queda mucha tela Que cortar Pero gracias Y gracias por pasarte también No será la última vez Naigal Que te invite Con esa sabrosura Que nos traes Adonai ¿Qué te voy a decir bro? Si es que eres mi puto hermano Tío Que nada tío Yo tengo el abono VIP O sea que Yo entro en la llamada Del Discord Entro aunque no esté Dentro de la llamada Si algún día hago Cringetazas Tienes una ya asegurada Como en el Orniger Vale, perfecto Y Adonai Tiene el carne de VIP Siempre que haga un grupo Aunque él no esté anunciado En el streaming Va a estar en el grupo de Discord Y si se quiere meter Se puede meter Hacer lo que quiera Insultar a quien quiera Adonai es libre Tiene carta blanca aquí Y Adonai Me encanta estar aquí otra vez Y aparte el mejor analista de España Adonai Las cosas como son Sí, sí, como son No, no, no Lo digo con actitud El mejor analista de España Joder Y lo dice sonriendo Tío ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Yo solo voy a decir Que lo que más me ha gustado Del podcast Ha estado de lujo Con la información que hemos hecho Ha sido increíble Hemos tenido la suerte De que han venido también Darky Foxquito de Raiders Frena, frena Ha sido El clip de Tommy con el Wall-E Frena, frena En todos los momentos Tommy en cazoncillos Todos, Tommy en cazoncillos Es el pijama Es el pijama Claro, claro Está en Twitter Está el actor No porque trabaja en el montaditos Y el que va en cazoncillos por casa Que dice que va en cazoncillos Bueno chicos Con los clips y con la info Gracias por haber estado con nosotros Ya no solamente a vosotros Sino a la gente que estaba Ahí en el chat apoyando Una vez más Volveremos No sé cuándo Estad atentos a mi Twitter Os dejo por ahí En exclamación social Con las redes Porque habrá más Porque habrá podcast Estas semanas Creo que me lo cambió a Axel Tío, ¿es redes? Vale, es redes Es que me tocan Me tocan Me tocan Me parezco un profesor de instituto Me han tocado ya El reproductor de vídeo No funciona Lo dicho Estad atentos Porque habrá programas especiales Analizando a los equipos O hablando un poco con los equipos Si se dejan Si quieren Y sobre todo si se prestan a ello Nosotros volveremos Pues eso Cuando sea Pero este viernes Pro League Compartidazo Ojetos contra Empire Y la semana que viene De nuevo Esas finales De Madrid Game Freak Que creo que ya hemos hablado alguna vez Y de hecho Naigal celebra Porque Naigal Creo que ya Que ya está volando Ya está haciendo la maleta Naigal Hombre Tengo muchísimas ganas de verlo Yo creo que va a ser el mejor evento A ver Al que ve Al que ve Si tío Realmente Me gustaría estar ahí Tú y todos Nos vemos chicos Adiós Gracias por estar Abrazo Adiós Adiós Adiós